El nombre de la mujer que acabamos de ver luchando para contener las lágrimas es Jera McLeod, una profesora de educación especial que, tras los hechos que les narraremos hoy, prácticamente ha dedicado su vida a buscar que lo que le sucedió a su hijo, no le pase a ningún otro niño. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final de este video, para que conozcan todos los detalles de esta historia que, como tantas otras, nunca debió suceder. El caso de Joaquín Rams De la infancia de John Anthony Ramírez, quien luego sería conocido como Joaquín Rams, no abundan los detalles, excepto que nació en el año 1972 y que era el tercer hijo de una mujer llamada Alma Collins. Fue procreado tras una aventura con un hombre casado, que en realidad no tenía ninguna intención de hacerse cargo del bebé. Alma trabajaba como administradora en una oficina y vivía en una casa en el Bronx, New York, junto a sus hijos mayores Joseph Vélez y Elba Caravello. Tras nacer John, quizás por ser el menor o porque su padre no se hizo cargo de nada, la mujer sentía una especial predilección por él, a quien trataba de complacer desde el principio. De tal manera, cuando el niño comenzó a manifestar interés en ser artista, Alma hizo lo imposible para organizar el presupuesto familiar, dando espacio a clases de canto y de actuación para su hijo, que soñaba con ser rico y famoso. Quería ser una estrella. Para ayudar a la claridad de esta historia, en este punto les contaremos que al pequeño, por alguna razón desconocida, en la familia lo llamaban Joaquín, y más tarde, él mismo adoptó el nombre de Joaquín Rams. De hecho, años después, legalmente cambió su nombre a Joaquín Shadow Rams, por lo que de este punto en adelante, nos referiremos a él como Joaquín. Una carrera artística con poco arte Comenzando la década de los 90, por cuestiones de trabajo, Alma se mudó a la ciudad de Annandale, en Virginia, y Joaquín se fue con ella. La mujer hizo todo lo posible para que su hijo menor alcanzara sus sueños, le financió la grabación de un demo en CD, le compró los equipos necesarios para instalar un estudio de grabación en la casa, y hasta contrató a un manager para que lo guiara en su carrera. En un momento parecía que Joaquín comenzaba a dar algunos pequeños pasos rumbo al éxito, cuando participó como bailarín en el video musical de otro artista. Por esa misma época tuvo una actuación, en lo que hoy se conoce como G. Phil Love Live, un importante anfiteatro en Bristol, pero las fuentes no especifican de qué tipo fue su participación. Joaquín Según relatos posteriores de sus familiares, más allá de estos dos episodios, nada relevante se conocía de la supuesta carrera artística de Joaquín. En contraste con lo que señalaban sus allegados, para Alma y especialmente para Joaquín, estos pequeños pasos se convirtieron en grandes hazañas, dando origen a un mundo de fantasiosos relatos. Según madre e hijo, Joaquín había sido telonero en un show de Britney Spears, en uno de Justin Timberlake y de varios otros verdaderos famosos del espectáculo. Por si fuera poco, afirmaban que incluso había participado como modelo en un desfile de la firma Tommy Hilfiger, aunque en el mundo real, al parecer, nada de esto sucedió. Esa narrativa exitosa, no pasaba de ser una bien montada ilusión, pero sirvió para llamar la atención de Sean Katrina Mason, una jovencita que a mediados de la década de los 90, comenzó a salir con Joaquín. La relación se prolongó durante unos cuatro años, y en 1999, recibieron a un niño producto de su amor, al que bautizaron como Joaquín Shadow Rams Jr., y a quien nosotros llamaremos Jr. para diferenciarlo del padre. Por esa época, Joaquín adquirió una póliza de seguro de vida para Sean, por un monto de 143 mil dólares. Cabe decir que fue después de contratar ese seguro, que John cambió legalmente su nombre por Joaquín Rams. No mucho tiempo después, la relación de los jóvenes padres terminó, y la custodia del pequeño Jr. quedó en manos de su madre. Según las reseñas, Joaquín estuvo presente en la vida del niño, a quien visitaba, básicamente cuando su ex estaba trabajando. En marzo de 2003, Joaquín estuvo intentando comunicarse con la madre de su hijo, pero le fue imposible. Extrañado por esa situación, fue al apartamento en el cual vivía, y tras llamar a la puerta, sin obtener respuesta, decidió ingresar a la fuerza. Su sorpresa fue enorme, cuando encontró el cuerpo sin vida de Sean, de 22 años. Aparentemente, presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza. Como es obvio en estos casos, durante las investigaciones iniciales del crimen, Joaquín se convirtió en una persona de interés para la policía, pero, aparentemente cooperó con las autoridades en todo lo que le solicitaron, y al final, fue descartado como posible autor del hecho. Según escribió el propio Joaquín en sus redes sociales en 2013, él había cooperado en todo lo posible con la investigación. Pasó la prueba del polígrafo, no encontraron su ADN vinculado con el crimen, y le realizaron análisis de trazos de pólvora en las manos. Todo resultó negativo, y además, había dado una cortada que fue verificada. Después de todo ese proceso, el pequeño Junior, quedó al cuidado de su padre. Las reseñas que encontramos al respecto, indican que al parecer, el caso de Sean, se terminó enfriando, y la investigación fue abandonada. Algunas fuentes afirman, sin mayores detalles, que Joaquín fue acusado por robo, y dos cargos relacionados con armas, un tiempo después. Se conoció más tarde que, aprovechando la similitud de sus nombres, Joaquín intentó cobrar la póliza de seguro de su expareja, pero no lo logró, y el monto fue colocado en un fondo fiduciario, a nombre de su hijo, pagadero cuando el joven cumpliera la mayoría de edad. Como Joaquín quedó solo a cargo de Junior, sí pudo cobrar un beneficio mensual del seguro social, por la muerte de la madre. Más adelante, Joaquín fundó su propia empresa de tecnología. En un trabajo de investigación del medio Washingtonian, un ex empleado de Joaquín, de nombre Matthew Cade, afirmó que el primer proyecto de la empresa, era la realización de una caravana de autos, desde Nueva Inglaterra hasta Florida, donde la travesía culminaría con un concierto de varios artistas y torneos de videojuegos. Pero el plan resultó un rotundo fracaso. Según explicó Matthew, cuando ese proyecto se vino abajo, Joaquín se encaminó hacia algo más seguro, la producción de material audiovisual de sexo explícito, promoviendo una nueva web de contenido para adultos llamada The Outer Owl. Pero este nuevo proyecto tampoco tuvo un final feliz, ya que el gigante de internet, América Online, lo demandó en 2006 por infracción de marca registrada, y por supuesto, ganó la demanda. En 2008, otro trágico hecho sucedió en la vida de Joaquín. Un día, la que era su novia en aquel momento, llegó a la casa de Alma, la madre de Joaquín, y la encontró desmanecida en el piso de su habitación. Lamentablemente, no se trataba de un simple desmayo. La mujer, de 62 años, aparentemente había decidido ponerle fin a su vida, colocándose una bolsa plástica sobre el rostro. También fue hallada una nota en la cual informaba su decisión. El forense encargado del examen post-mortem de Alma, concluyó que la mujer había usado la bolsa plástica para asfixiarse, y dictaminó que ella misma se quitó la vida. Sin embargo, Elba y Joseph, los hijos mayores de la mujer, jamás validaron esa conclusión, pero no tuvieron tiempo para desarrollar una investigación, pues Joaquín dispuso que el cuerpo de su madre fuera cremado casi de inmediato. Así, se perdió cualquier posible evidencia de un juego sucio. Nuevamente, en este deceso hubo una póliza de vida contratada por Joaquín. Esta vez, sí pudo cobrarla, y recibió 162 mil dólares. En el año 2010, Joaquín al parecer estaba cansado de la soltería, o sencillamente quería conocer gente nueva. Decidió probar suerte a través del sitio web Match.com, donde entró en contacto con Hera McLeod. Dos mundos muy distintos Hera nació el 11 de octubre de 1980. Creció y se desarrolló en un mundo completamente distinto al de Joaquín. Era una de los tres hijos del matrimonio entre Goose y Mary McLeod. Goose era un hombre inteligente, que se graduó en química y luego hizo un máster en ingeniería química. También le fue conferido un doctorado honorario. Además, junto a su esposa, tenía una próspera empresa de suministros médicos. Pero Goose no era solo un hombre de ciencia, además era un piloto de aeronaves aventurero, que el 17 de abril del año 2000, se convirtió en la primera persona en sobrevolar el polo norte en un biplano de cabina abierta. La nave con la que logró esa hazaña, hoy se encuentra en el Museo de Aviación de College Park. Como era de esperar, siendo parte de ese entorno, Hera estudió en escuelas privadas de renombre y cursó su secundaria en el Internado Episcopal San Jorge en Rhode Island. En 2003, se graduó en educación de la Universidad George Washington, tras lo cual se unió a Teach for America, una organización que busca crear líderes en el área educativa que procuren transformar la educación y ampliar las oportunidades de los niños desde las aulas. Tras pasar dos años trabajando en una escuela primaria en Los Ángeles, en 2005, Hera fue elegida junto a su padre para participar en el programa de la CBS The Amazing Race. En ese espacio, resultó evidente que la dupla no parecía llevarse del todo bien. En consecuencia, no tuvieron una participación destacada y quedaron en el séptimo lugar entre 11 equipos. Más tarde, Hera logró obtener una autorización de seguridad federal y un trabajo muy bien remunerado. Se desempeñaba como analista de inteligencia en la compañía Buzz Allen Hamilton, una empresa de consultoría, gestión, tecnología y seguridad que prestaba servicios a diversas agencias gubernamentales. En este empleo, trabajó durante un tiempo fuera de los Estados Unidos. Como suele suceder en estos casos de éxito, desde el punto de vista profesional, Hera parecía tenerlo todo. Su siguiente meta era completar su vida formando una familia propia. A sus 29 años, ese deseo se hacía cada vez más importante para ella. Ciertamente, Hera había tenido varias relaciones con hombres conocidos y de su mismo entorno, pero ninguno había funcionado. Aunque aún era joven, ella sentía que se le estaba haciendo tarde. Por eso, terminó accediendo a una sugerencia que le habían hecho, usar alguno de los servicios en línea, dedicados a conocer y, posiblemente, entablar relaciones de pareja. Así se unió a Match.com. Pero tampoco ahí parecía tener mucha suerte. Durante los primeros tres meses, como usuaria de la página, tuvo algunas citas que resultaron, por decir lo menos, horribles. Pero una tarde de inicios de febrero de 2010, sin poder salir de casa, debido a una fuerte nevada, Hera decidió abrir su laptop y encontró el correo de un hombre llamado Joaquín Rams. Joaquín era distinto a todos los que había contactado anteriormente. Se describía a sí mismo como un cantante de Rhythm and Blues de 26 años, aunque en realidad tenía 37, y le envió una foto suya parado frente a una pared llena de discos. Tras una breve conversación, Joaquín le envió su número telefónico por si quería hablar de manera más directa. Hera se sentía intrigada por conocer a alguien tan alejado de lo que era su entorno, así que decidió llamarlo y en esa primera conversación compartieron los fiascos de sus previas citas concertadas gracias a la plataforma. La propia Hera se sorprendió de lo fácil que fue conversar con aquel hombre y al final acordaron una cita para almorzar. Ese primer encuentro fue impactante para Hera, pues Joaquín se presentó vistiendo holgados pantalones deportivos, una gran camiseta y con el cabello largo hasta el pecho. Muy posiblemente la primera idea que pasó por la cabeza de la joven mujer fue salir lo más rápido posible de esa reunión, pero ya habían concertado el almuerzo y mientras comían, ella se fue relajando. Si algo tenía Joaquín es que era elocuente, e hizo gala de eso para hablar de su empresa de tecnología, a la cual veía como un respaldo si por alguna causa su carrera musical terminaba. Pero el punto de inflexión que derribó todas las barreras de Hera fue cuando Joaquín le dijo que tenía un hijo de 10 años, al que amaba y que estaba bajo su custodia, pues su madre había fallecido en un accidente. Por la mente de Hera pasó un pensamiento lógico. Si a un hombre le conceden la custodia de su hijo, no puede ser malo. Esa idea la enganchó. Tras esa primera cita hubo muchas otras y en todas Joaquín se comportó como el hombre soñado. Fue galante, le enviaba mensajes cariñosos a lo largo del día, no la presionó para tener relaciones íntimas y se mostraba comprensivo cuando Hera se desahogaba tras un mal día de trabajo. La mujer no vio ninguna señal que encendiera sus alarmas. Tampoco aparecieron pistas de que las historias de Joaquín pudieran ser falsas. El hombre vivía en una casa con cuatro habitaciones, una de las cuales estaba ocupada con un estudio de grabación completamente equipado. Frecuentemente compraba costosos equipos electrónicos y conducía una camioneta Mercedes-Benz. En una ocasión, lo vio pagar 10 mil dólares por un televisor 3D y un sofisticado sistema de altavoces. El amor floreció en aquella mujer que sentía que su tiempo se estaba acortando. Unos meses después, la pareja estaba conviviendo en la residencia de Joaquín, junto a Junior, su hijo mayor, con quien Hera tenía una buena relación. Pero no todo era paz y amor. En las semanas siguientes, un hecho perturbó la armonía familiar y trajo consecuencias. A finales del año 2000, Joaquín fue denunciado por abuso doméstico, luego que su hijo le contara a un consejero escolar que su padre lo había golpeado e incluso le dio patadas, porque lo encontró viendo televisión en lugar de estar practicando golf, como le había ordenado. También contó que en castigo, lo obligaba a permanecer fuera de la casa en el frío, sin zapatos y solo con una camiseta y calzoncillos largos. En diciembre de 2010, Joaquín fue acusado por la policía de abuso doméstico contra un menor. Hera emplazó a su pareja ante esta denuncia, y Joaquín afirmó que su hijo había exagerado. Aceptó que lo había golpeado, pero dijo que no fue una paliza como la descrita por el joven. Joaquín nunca fue sancionado, pues por motivos desconocidos, Junior afirmó posteriormente que quizás había exagerado un poco los hechos, y Hera se autoconvenció de que su pareja decía la verdad. Por esos días además, resultaba obvio que Joaquín estaba deprimido, dejó de bañarse, de comer, y comentaba que debía acabar con su existencia para que Hera pudiera cobrar su seguro de vida. Entretanto, la joven mujer se vio obligada a asumir los gastos de la casa, pues Joaquín dijo que su sello discográfico había dejado en suspenso su carrera, por las acusaciones de abuso doméstico. Hera acompañó a Joaquín y a su hijo a sesiones de asesoramiento familiar, y en una de ellas, salió a relucir que la madre de Junior había fallecido de un disparo, y no en un accidente como Joaquín le había dicho. Cuando Hera le pidió que le hablara claramente sobre el tema, sin más mentiras, este se inventó una historia de que Sean vivía en un barrio peligroso, y otros cuentos más. Fue un mal momento para todos, y en medio de esas tensiones, Hera se enteró de que estaba embarazada. Mucho tiempo después, la mujer señaló que se sentía atrapada en la situación, porque sabía que algo estaba mal. Pero al mismo tiempo luchaba por creerle a su pareja, porque quería que su hijo tuviera un padre. 17 meses después de iniciar la relación, El primero de julio de 2011, la unión de hecho entre Hera y Joaquín, se vio beneficiada con la llegada de un hermoso niño al que bautizaron Prince, como el cantante, porque según Hera, no lloraba, sino que emitía sonoros gritos. Y para cerrar la felicidad de la mujer con broche de oro, Joaquín le propuso matrimonio. Lo que parecía el cumplimiento del sueño dorado de Hera, más pronto que tarde se transformó en una pesadilla. A solo 15 días de haber dado a luz, Joaquín le preguntó a su pareja si podía invitar a Lara, la hermana de 19 años de Hera, al concierto del rapero Lil Wayne. Y es que Lara, también tenía aspiraciones de convertirse en cantante, y Joaquín presentó esto como una oportunidad para que la joven hiciera contactos que podrían ayudarla a cumplir su sueño. Así, aunque a Lara no le gustaba Lil Wayne, Joaquín le dijo que la llevaría al camerino, para que pudiera ver todo tras bastidores, y después irían a una fiesta donde le presentaría gente influyente del mundo del espectáculo. Por supuesto, Hera no tuvo ningún inconveniente, pensaba que con nadie su hermana estaría más segura. Mientras ellos iban al concierto, tomando en cuenta que quizás regresarían tarde, Hera tomó a Prince y a Junior, y se fue a pasar la noche en casa de sus padres. Al regresar del concierto, Lara no hizo ningún comentario, pero al día siguiente no soportó más, y les contó a sus padres que Joaquín la había forzado a tener relaciones íntimas con él, y luego le advirtió que no dijera nada, porque destruiría la vida de la familia. Aún estupefactos por la noticia, los padres corrieron a casa de Joaquín para sacar de ahí a Hera y a Prince. Poco después, Hera llamó a la policía para pedir una escolta que la acompañara a la casa de Joaquín a recoger sus cosas. Cuando el oficial que escoltaba a Hera entró a la casa con ella, Joaquín comenzó a gritar que jamás había tocado a Lara. Ante esta inesperada afirmación, se abrió una investigación por presunto abuso sexual. Esa misma noche, la policía llamó a Lara para preguntarle si había sido abusada, y cuando la joven respondió que sí, el funcionario le dijo que tenía que ir a la estación para una entrevista, y así lo hizo. Más tarde, al ser interrogado por la policía y después en los tribunales, Joaquín admitió haber tenido relaciones con Lara, pero afirmó que fueron consensuadas. Añadió que tenía pruebas, porque en secreto lo había grabado en video. El hecho de hacer un registro gráfico sin el consentimiento de Lara era otro delito más, pero aparentemente no fue tomado en cuenta por las autoridades que pidieron ver la grabación. Sin embargo, cuando Hera fue recogida por sus padres la noche siguiente al abuso contra su hermana, se llevó con ella la videocámara, pues tenía la grabación del nacimiento de Prince. Los investigadores le pidieron a Hera que la devolviera, y así lo hizo, pero cuando la cámara fue revisada, las imágenes no estaban. Unas fuentes afirman que la policía pudo recuperar las imágenes, pero otras versiones relatan que Joaquín se ofreció a realizar dicha recuperación, asegurando que tenía los equipos requeridos para hacerlo. Para resumirlo que fue un largo proceso, a Joaquín se le permitió llevarse el equipo y obviamente lo manipuló. De tal manera, cuando regresó con el material, lo que vieron a las autoridades efectivamente parecía ser un acto de común acuerdo entre adultos. La policía concluyó que Lara mentía, y en lugar de ayudarla, la joven fue detenida. Por si fuera poco, Hera fue acusada por cooperar con el supuesto engaño. Hera tuvo que destinar buena parte de sus ahorros a pagar abogados que la sacaran a ella y a su hermana de esa situación. A estas alturas, obviamente Hera había dado por terminada su relación con Joaquín, pero quedaba un tema por resolver y Hera la custodia del pequeño Prince que a su padre decidió pelear. Los dos procesos legales, el del abuso a Lara y el de la custodia de Prince, se superpusieron y de alguna forma el primero influyó en el segundo. Hera demandó solicitando que se le concediera la custodia total de su hijo y que cualquier visita de su padre fuera estrictamente vigilada por un oficial de policía fuera de servicio. Joaquín también solicitaba la custodia total de Prince. Durante la audiencia de custodia que tuvo lugar en marzo de 2012, salieron a relucir una larga serie de mentiras dichas por Joaquín que comenzaban por su verdadero nombre, la edad que había afirmado tener al momento de conocer a Hera y su supuesta carrera ascendente en el mundo del espectáculo, donde jamás compartió ni de lejos con estrellas como Britney Spears, Justin Timberlake o Christina Aguilera, como proclamaba. Pero también se conocieron cosas mucho más inquietantes. Para comenzar, un oficial de policía testificó que Joaquín había sido considerado sospechoso en el crimen de Sean, quien fue su pareja y madre de su hijo mayor. En este mismo caso, otra exnovia del hombre, Alexis Washington, afirmó que Joaquín le había preguntado si conocía a alguien que pudiera quitarle la vida a una persona, porque estaba desesperado ya que no quería perder a su hijo. La mujer afirmó que ella y Joaquín habían grabado escenas sexuales de cierta violencia para ser difundidas en un canal de contenido adulto y que esas grabaciones se hacían en el dormitorio que quedaba justo al lado del de Junior. También contó que en una oportunidad el niño tuvo un accidente y sufrió un corte en la cabeza, pero Joaquín se negó a llevarlo al hospital, pues temía que lo acusaran de maltrato y decidió cerrar la herida de Junior con pegamento líquido. La representante legal de Joaquín solicitó que el testimonio de Alexis no fuera tomado en cuenta, alegando que se trataba de una exnovia celosa que quería perjudicarlo. Por si esto fuera poco, un trabajador social que entrevistó a Joaquín como parte del proceso para la custodia de su hijo mayor, habló sobre el intento del hombre de cobrar un seguro de vida por 143 mil dólares, cuyo beneficiario real era su hijo. Además, quedó al descubierto que Joaquín tenía un sitio web de videos eróticos. El juicio por la custodia de Prince puso de relieve todo el oscuro pasado del sujeto. De hecho, se evidenció que Joaquín también surgió como sospechoso cuando su madre supuestamente decidió quitarse la vida. En este caso, tampoco le pudieron probar nada, pero en esa ocasión tuvo suerte y cobró el seguro de vida de su progenitora por 165 mil dólares. Ese era el dinero del cual vivía y con el que había adquirido los bienes que utilizó para hacerle creer a Hera que realmente era un profesional exitoso. Finalmente, también salió a relucir la denuncia por abuso infantil por los maltratos contra Junior. Se podría pensar que con estos antecedentes del sujeto, era obvio que la custodia del pequeño Prince quedaría en manos de su madre. Sin embargo, el proceso legal en el que estaban envueltas Hera y su hermana tras el abuso sexual de Lara ponía una mancha en la impecable vida de la madre, algo que Joaquín y su abogado trataron de explotar al máximo. La única testigo presentada por parte de Joaquín fue la psicóloga que los había asesorado a él y a Junior, quien afirmó que nunca vio nada preocupante en la manera como el padre cuidaba de su hijo. Luego, el propio Joaquín subió al estrado para suplicar que le permitieran ser parte de la vida de Prince. Adicionalmente, el hombre reconoció que no había sido sensato de su parte tener relaciones con su cuñada, pero insistió en que la acusación de abuso fue parte de una conspiración de las dos hermanas en su contra. El juez Michael Algeo fue el encargado de dirimir el caso y llegó a comentar que solo Dios sabía qué fue lo que originalmente había causado la atracción en esa pareja tan dispareja. Con toda honestidad, el juez admitió que estaba en ese tribunal porque era una rotación obligatoria de 18 meses, pero aseguró que no le gustaba precisamente por este tipo de casos. El magistrado se mostró preocupado por el tema de los videos de contenido sexual abierto y crudo que el hombre producía y algunos otros detalles del estilo de vida de Joaquín. Por ese motivo, al final, concedió la custodia exclusiva de Prince a su madre y autorizó las visitas de Joaquín con supervisión. Adicionalmente, ordenó que Joaquín fuera sometido a una evaluación psicológica, pautando para tres meses después una nueva audiencia en la que decidiría las condiciones definitivas de estas visitas. En julio de 2012, se llevó a cabo la audiencia de valoración de las visitas supervisadas. La evaluación de Joaquín fue realizada por la psicóloga Margaret Wong, una profesional especializada en autismo infantil que muy rara vez atendía a adultos. Pero como ella pertenecía a la misma firma de servicios que la terapeuta de Joaquín y la profesional que habló a su favor en la anterior audiencia, le correspondió hacer la mencionada evaluación. Durante la audiencia, afirmó que el hombre no tenía ningún trastorno mental ni representaba un riesgo y detalló que su criterio se basaba en entrevistas con Joaquín y con gente de su entorno, incluido el oficial de policía que vigilaba sus visitas. También testificó a favor de Joaquín la pareja que compartía casa con él, asegurando que desde que se mudó con ellos no había estado involucrado en la producción de contenido sexualmente explícito para adultos y que trabajaba como gerente general de una cadena de comida. Al final, y pese a la fuerte oposición de Gera, el juez decidió permitir que Joaquín tuviera a su hijo cada dos sábados y sin necesidad de supervisión. Una decisión fatal A Gera, la situación la preocupaba mucho, puesto que en los meses anteriores se había diagnosticado que Prince padecía de lo que se conoce como convulsiones febriles. Se trata de espasmos que son inducidos por el aumento de temperatura, suelen ser de corta duración, generalmente inofensivos y no se consideran signos de problemas más graves. Gera y su madre también habían padecido de este tipo de convulsiones. Gera notificó a Joaquín de la situación de Prince y le informó lo que los médicos le habían indicado que hiciera en caso de que el niño sufriera una convulsión mientras se encontraba al cuidado de su padre. De hecho, en la segunda visita sin supervisión, sucedió. El 8 de septiembre, mientras Prince se encontraba en la zona de Manassas, en la casa que su padre compartía con Junior de 13 años y los dueños de la vivienda, Sue y Roger, el niño sufrió una convulsión. Joaquín llamó a una ambulancia y notificó a la madre. Gera se movilizó desde Maryland hasta el hospital del condado de Prince William, a donde fue llevado Prince y de ahí lo trasladó al hospital Suburban, que estaba más cerca de su casa. En ese centro hospitalario, el pequeño sufrió dos convulsiones más y tuvo una cuarta a la mañana siguiente, cuando fue llevado al consultorio de su pediatra. Aunque se suponía que no era una situación de riesgo, en vista de que Prince había tenido varios episodios de este tipo en un mes, le recomendaron a Gera que el niño fuera visto por un neurólogo. La visita al especialista se realizó el 11 de septiembre y el médico afirmó que el pequeño no tenía problemas neurológicos, ni de otro tipo, más allá de los episodios de convulsiones y que al parecer esos eventos pudieron ser generados por un virus respiratorio común. La noche de jueves 18 de octubre, Prince tuvo una nueva convulsión. Gera se lo notificó a la oficial de policía retirada Diane Tillery, quien había supervisado las visitas hacía algún tiempo y ahora estaba encargada de recoger al Prince en casa de su madre y llevarlo a una comisaría donde era entregado a Joaquín. Hasta ese momento, tras el dictamen judicial favorable a Joaquín, las primeras tres visitas se cumplieron sin inconvenientes. El sábado 20 de octubre de 2012, correspondía que el niño fuera a visitar a su padre por cuarta vez. Ese sábado, Prince tenía fiebre, pero no había sufrido espasmos. Aunque Gera pensó que sería mejor mantenerlo en casa, no quería generar problemas incumpliendo el acuerdo de visitas, por lo que le suministró un Tylenol al pequeño y dejó que se fuera con su padre. Según los posteriores relatos, el día transcurría con normalidad. Todos jugaron con el niño y le dieron de comer, luego de lo cual parecía tener sueño. Joaquín lo acostó en una cuna en el cuarto de Junior para que durmiera una siesta. Poco después, se produjo la siguiente llamada a la línea de emergencias 911. Quien se escucha al teléfono es Royer Justice, el dueño de la casa, y habla sobre la situación del pequeño Prince. A juzgar por esta última parte de la llamada, Joaquín estaba desesperado dando vueltas de un lugar a otro. Apenas unos minutos después, cerca de las 2 y 20 de la tarde, los paramédicos de emergencias llegaron al lugar. Encontraron a Prince sobre una toalla, desnudo en el piso del baño. Estaba frío y mojado, con un hematoma en la frente, lo que parecía ser sangre seca en la nariz y sin pulso. En el lugar, el personal de asistencia hizo lo que estaba a su alcance y unos 15 minutos después, trasladaron al pequeño en ambulancia al hospital del condado de Prince William. Allí, los médicos que lo evaluaron resaltaron que llegó aún sin mostrar signos de estar respirando y su temperatura corporal era cercana a los 33 grados Celsius. El pequeño estaba hipotármico. A las 3 de la tarde, unos 40 minutos después de producirse la llamada al 911, el personal del hospital logró revivir al niño, pero se estimaba que el daño cerebral era grave, por lo que Prince fue trasladado al hospital Innova Fairfax, más grande y mejor equipado. La policía llamó a Hera para informarle lo sucedido y de inmediato se trasladó al centro hospitalario junto a su familia. Luego de 3 horas de larga espera, sin información, finalmente, se le permitió ver a su hijo. La escena no podía ser peor. El pequeño se encontraba inmóvil e inconsciente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Sus labios tenían un color azulado y estaba conectado a tubos que salían de su boca y su nariz. El médico que estaba a cargo del caso le explicó a Hera que su hijo había sufrido un paro cardíaco y no respondía a ningún estímulo, agregando que creían que tenía muerte cerebral. Durante las siguientes 24 horas, Hera no se despegó de su pequeño y finalmente fue declarado muerto a las 8 con 36 minutos de la noche del 21 de octubre de 2012. Dado que el niño no vivía en el lugar de los hechos, pues solo estaba visitando a su padre y en vista de las sospechas de su madre acerca de un juego sucio, casi de inmediato, se inició una investigación para determinar qué había sucedido esa tarde y si Joaquín había tenido alguna responsabilidad en el fallecimiento de Prince. Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores, cuando los paramédicos llegaron a la vivienda, Joaquín les dijo que el pequeño había tenido un ataque febril, que lo había encontrado inconsciente en su cuna y él le había dado un baño de agua fría para bajarle la temperatura. Conocer los resultados de la autopsia sería fundamental para establecer la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, ese proceso se demoró mucho más de lo previsto, puesto que el forense a cargo verificó una y otra vez cada dato obtenido para no emitir una apreciación apresurada. Al ser interrogado por la policía, Joaquín declaró que el día de los hechos, pasadas las 2 de la tarde, se levantó de su siesta y cuando fue a chequear a Prince, notó que sus extremidades temblaban. Lo alzó en brazos y se dio cuenta de que tenía la temperatura alta, por lo que, siguiendo las instrucciones de Hera en esos casos, llevó al pequeño a la bañera para refrescarlo, mientras le gritó a los jestys, los dueños de la casa donde él vivía, que llamaran a emergencias. El avance de las investigaciones no arrojaba resultados favorables para Joaquín. Las pesquisas descubrieron que, en los meses anteriores al triste hecho, el sospechoso había atravesado graves problemas económicos. En medio de eso, había contratado no una, sino tres pólizas de seguro por la vida de su hijo, que entre todas sumaban más de medio millón de dólares. En uno de los documentos, Joaquín había dicho que la madre del pequeño había fallecido en un accidente automovilístico. Entretanto, frente a los periodistas que lo consultaban, Joaquín y su abogado sostenían que el fallecimiento de Prince había sido causado por sus problemas de salud. El padre del niño se mostraba casi ofendido por las sospechas y afirmaba estar sorprendido de lo enfermo que estaba su hijo. Tres meses después del deceso de Prince, se conocieron los resultados de la autopsia y señalaban que fue encontrado líquido en los senos nasales, las vías respiratorias, los pulmones y los intestinos, así como pequeños hematomas y abrasiones en la cara, la parte superior del pecho y la espalda. La conclusión del forense fue que Prince había perdido la vida por inmersión, es decir, que fue ahogado. Cabe destacar que este dictamen fue producido por el principal médico forense del estado en el norte de Virginia y que solo lo emitió después de examinar el tejido cerebral de la víctima buscando signos de convulsiones o epilepsia. Con base en todas las evidencias recabadas, Joaquín fue acusado por asesinato y detenido sin derecho a fianza. Más tarde, en julio de 2013, un gran jurado encontró motivos para elevar la acusación contra Joaquín al cargo de asesinato capital, por lo que podría ser condenado a muerte. Adicionalmente, se le acusó por el ataque fatal contra su ex novia Sean y continuaban las investigaciones por el fallecimiento de su madre. Mientras tanto, el detenido juraba que era inocente de todo. Según Joaquín, él no acabó con la vida de su hijo y mucho menos con la de su madre o la de su ex novia. Aseguraba que tampoco había abusado de Lara. Llegar a hacer justicia no sería sencillo. Joseph se mostraba complacido de que por fin se conociera la verdadera cara de su medio hermano Joaquín, y se investigara el fallecimiento de Alma, su madre, pues él nunca creyó que ella se hubiera quitado la vida. De hecho, afirmó ante los medios de comunicación que desde muy pequeño, el menor de los hermanos mostró signos preocupantes y contó que en una ocasión, teniendo solo 3 años, Joaquín lo golpeó en la cabeza con un martillo mientras fingía pedirle que le diera un beso. Por su parte, los Justice, dueños de la casa donde tuvo lugar el hecho, defendían las acciones de Joaquín ese día. Sue, quien es legalmente ciega, afirmó que aunque no podía ver, podía escuchar muy bien. Contó que ella y su esposo Roger, quien realizó la llamada emergencia es aquel terrible día de octubre, conocían a Joaquín desde hacía 9 años y sabían que estaba feliz cada vez que llevaba a su pequeño Prince a casa. Agregó que el niño también lo pasaba bien ahí porque lo podía oír jugando y riendo. En medio de ese proceso, comenzaron a surgir algunos inconvenientes para que se cumpliera el sueño de Hera de hacer justicia por el deceso de su pequeño. Uno de los hechos más sorprendentes fue el dictamen del médico forense jefe del estado de Virginia. Este funcionario desconoció el informe hecho por su colega sobre el ahogamiento de Prince y lo cambió a causa de muerte desconocida. Adicionalmente, un juez denegó la solicitud de que el caso de Prince fuera conectado con los fallecimientos de Sean y de Alma. El tiempo siguió pasando y el caso parecía estar estancado hasta que en 2016, cuatro años después del hecho, la fiscalía llegó a un acuerdo con la defensa. Por un lado, la fiscalía renunciaba a pedir que Joaquín fuera condenado a muerte y en contrapartida, la defensa renunciaba a la realización de un juicio por jurado. El destino de Joaquín sería decidido por el juez Randy Villos en el tribunal del circuito del condado de Fairfax, que tenía fama de dictar sentencias realmente severas. Finalmente, el caso llegó a juicio a mediados de marzo de 2017. La fiscalía se mantenía pegada a la hipótesis de que Joaquín, ahora con más de 40 años, había ahogado a su hijo. La defensa sostenía que la serie de convulsiones febriles sufridas por Prince en los meses previos fueron la posible causa de su deceso. A lo largo de las audiencias, ambas partes presentaron los testimonios de expertos que sustentaban sus planteamientos. Para la acusación, el móvil era económico. Puesto que Joaquín enfrentaba serios problemas financieros, su casa estaba en ejecución hipotecaria, había dejado de pagar cuotas en la escuela privada a la que asistía Junior, y tenía una deuda de casi 50 mil dólares en una línea de crédito sobre el valor de la vivienda. Tras describir ese panorama, la fiscalía indicó que este cuadro llevó al acusado a acabar con la vida de su hijo para cobrar los seguros por más de 500 mil dólares, que había contratado en 2011, poco después de nacer Prince. Por su parte, la defensa aseguraba que la intención original de Joaquín era contratar un seguro para él, pero lo convencieron de firmar pólizas para sus hijos como un ahorro para la universidad. En las audiencias, salió a relucir el tema de los seguros contratados por el acusado para su primera pareja y para su madre, de los cuales solo pudo hacer efectivo el de Alma, y de eso estuvo viviendo hasta entablar la relación con Hera McLeod. Los casos directos de estos fallecimientos no fueron tratados en el proceso. Los testimonios más importantes para la defensa eran los de las personas que estuvieron en la casa al momento del deceso de Prince, que aseguraron que el acusado era un hombre cariñoso, que adoraba a su hijo y disfrutaba profundamente los días en los que podía tenerlo con él. Una declaración que resultó particularmente importante fue la de Junior, que tenía 13 años al momento de los hechos y para el momento del juicio ya era un jovencito de 17. Contó que ese día, Prince dormía en la cuna colocada en su habitación, mientras él estaba en el mismo cuarto jugando videojuegos en su computadora. Junior relató que en los momentos previos a la emergencia, Joaquín se asomó un par de veces para chequear cómo estaba Prince en la cuna y todo parecía estar bien, pero de repente irrumpió en la habitación, tomó a Prince en sus brazos y salió corriendo. Según Junior, su padre actuaba como si el pequeño estuviera a punto de fallecer, aunque el chico aseguró que no vio ninguna evidencia de que su hermanito tuviera algún tipo de convulsión o algo similar. Junior dijo que se levantó de la computadora a ver qué estaba sucediendo y cuando llegó al baño, su padre había abierto el grifo de la bañera y con la mano le estaba echando agua fría al pequeño tratando de reanimarlo. Joaquín le dijo a su hijo que buscara a Roger para que llamara a emergencias. Cabe decir que para los fiscales fue en ese momento cuando Joaquín ahogó a la criatura. Roger y Junior regresaron al baño y vieron al acusado echando agua con su mano sobre Prince. El fiscal Paul Ebert le preguntó al testigo si había agua en el fondo de la bañera y el chico afirmó que no porque el tapón no estaba ahí. Una declaración similar dieron los dueños de la casa, el matrimonio Justice, quienes dijeron que el acusado nunca estuvo a solas con el niño, a pesar de que sí sucedió en el momento en que Junior fue a buscar a Roger para que llamara al 911. Expertos de la defensa afirmaron que el agua encontrada en los pulmones y vías respiratorias del niño pudo deberse al proceso de intubación al que fue sometido en la terapia intensiva y la fiscalía agregó que el fallecimiento del pequeño también pudo ser causado por asfixia. La acusación, además, promovió el testimonio de algunos reclusos que estuvieron presos junto al acusado durante los años previos a la celebración del juicio. Sin embargo, no todo salió bien, pues uno de ellos, de nombre José Reyes Alfaro, condenado por acabar con la vida de tres personas y herir a una cuarta con un arma de fuego. Cuando llegó al estrado, se negó a declarar. Por más que el juez le ordenó responder a las preguntas, la única respuesta que el fiscal obtuvo a su interrogatorio fue la frase no tengo nada que decir y su posición se mantuvo, aunque el juez Randy lo declaró en desacato al tribunal hasta que decidiera hablar. Otro de los reclusos llamados a declarar fue Jamal Harris Thompson, quien en 2014 estuvo en el mismo bloque de celdas que el acusado. Este hombre afirmó que Joaquín era miembro de una pandilla en la cárcel y le confesó que se sentía culpable pues había acabado con la vida de su hijo para cobrar el seguro porque necesitaba dinero. Johnny Robin, la abogada defensora de Joaquín, afirmó que Jamal era un hombre violento y peligroso. De hecho, solicitó al juez que el testimonio fuera encadenado. El magistrado no concedió esta petición, pero hizo rodear a Jamal por funcionarios policiales y solicitó que los abogados sentados en la primera fila retrocedieran. Contra este testigo, la defensa de Joaquín argumentó que, al momento de rendir su declaración ante el gran jurado, tenía una sentencia pendiente. El fiscal le preguntó al testigo si era común que los miembros de la pandilla testificaran entre ellos y Jamal contestó que no, pero él decidió hacerlo porque no toleraba la violencia contra los niños. Sin embargo, la forma en la que Jamal recordaba lo que le habría contado Joaquín no se ajustaba a lo descrito por los testigos en la casa ese día. El sujeto afirmó que el acusado dijo que había sostenido la cabeza del niño bajo el agua en la bañera. Después, lo puso en su cuna, esperó un minuto y luego, él mismo habría llamado a emergencias. Jamal también afirmó que Joaquín le mencionó la póliza de seguro de 500 mil dólares, que supuestamente usaría para construir un estudio de música e iniciar su propio sello disquero. Por supuesto, la defensa de Joaquín intentó desacreditar a este hombre y que su testimonio fuera desestimado, pero el juez no acogió la petición. Varios testigos de ambas partes subieron al estrado a lo largo de los días de juicio y al final, la decisión estaba en manos del juez Randy Billows, quien encontró al acusado Joaquín Rams, culpable del asesinato capital de su hijo, Prince Rams, e intento de fraude. Unos meses después, en agosto de 2017, Joaquín intentó no asistir a la audiencia de sentencia, pero su solicitud para hacerlo fue negada y cuando se le dio la oportunidad de hablar, no quiso hacerlo. Quienes sí tuvieron unas palabras en la audiencia fueron la madre y la abuela del pequeño Prince, al momento en que se permitió emitir las declaraciones de impacto de la víctima. Hera McLeod se dirigió a quien fuera su pareja para decirle que no era un ser humano, sino una excusa patética y que esperaba que se pudriera en prisión por el resto de su vida que no valía nada. Agregó que esperaba que los otros presos lo trataran con la misma misericordia que él le mostró a Prince. Afirmó que tenía que vivir el resto de su vida con el hecho de no haber podido proteger a su hijo, pero mirando a Joaquín, afirmó que él no había logrado romperla, pues ella ya no era la víctima de nadie. El juez lo condenó a cadena perpetua, tal como se esperaba. A la salida del tribunal, la defensa de Joaquín anunció que apelaría a la sentencia. Según se afirmó en el posterior documento de dicha apelación, el juez rechazó la posibilidad planteada por la defensa de que Prince hubiese fallecido por un ataque febril. La decisión se basó en gran medida en el testimonio del doctor Shlomo Shinar, profesor y neurólogo pediátrico, calificado como el más experimentado, el más informado y el más creíble en el tema de las convulsiones febriles y otras cuestiones neurológicas, algo que también fue reconocido por uno de los expertos promovidos por la defensa. Según el especialista, con el historial familiar de convulsiones febriles, el pequeño Prince caía en la categoría de convulsiones febriles hereditarias y sostuvo que los niños en esta categoría, si bien tienen un alto riesgo de sufrir convulsiones febriles frecuentes, no tienen un mayor riesgo de mortalidad. Ese punto de vista, con base científica, también fue apoyado por otros expertos presentados. El juez también señaló que la única evidencia de que Prince había sufrido una convulsión el día que falleció provenía del acusado, cuya credibilidad estaba realmente comprometida por su pasado. En cambio, afirmó que Joaquín conspiró para acabar con la vida de su hijo, casi desde el momento en que nació, al contratar los seguros de vida cuando el pequeño tenía apenas dos meses. En 2019, la Corte de Apelaciones de Virginia rechazó el recurso introducido por la defensa y ratificó la condena a cadena perpetua. Según pudimos confirmar en línea, para enero de 2024, Joaquín continuaba recluido en la prisión estatal de Red Onion en Virginia sin fecha de liberación. Cabe destacar que, en su momento, el gran jurado también acusó a Joaquín por el ataque fatal con arma de fuego contra Sean Mason, la madre de Junior, ocurrida en 2003, pero los fiscales decidieron en ese momento no enjuiciarlo por ese caso y concentrarse en la causa por el crimen de Prince buscando la cadena perpetua. Por duro que sea, la vida continúa. Por su parte, Gera adelantó dos demandas civiles. La primera fue contra la psicóloga especialista en autismo infantil, que certificó que Joaquín estaba apto para tener visitas de su hijo sin supervisión. La madre alegó que la evaluación realizada fue negligente y descuidada. La segunda demanda la introdujo contra la empresa para la cual esta profesional trabajaba. Se conoció que el proceso judicial contra la firma profesional fue resuelto en un acuerdo fuera de los tribunales por 100 mil dólares. A lo largo de todo el proceso, Gera tuvo tiempo de recapacitar mucho sobre lo sucedido en los 17 meses desde que conoció a Joaquín hasta que perdió a su hijo y pudo ver con claridad que hubo muchas alarmas en ese tiempo que fueron pasadas por alto. Ella jamás encontró pruebas en internet de las supuestas actuaciones artísticas en escenarios con estrellas reconocidas. Las únicas reseñas se encontraban en las redes sociales de Joaquín y cuando Gera le preguntó al respecto, el hábil hombre afirmó que eso se debía a que las notas periodísticas se centraban en las estrellas mismas. En ocasiones, su pareja desaparecía por días, supuestamente en viajes de trabajo y reuniones con abogados que no producían ningún cambio en su vida y como esas, otras cosas ocurrieron y ella las dejó pasar. Un completo cambio de vida A raíz de lo sucedido, Gera inició una página web en la cual relató lo que le sucedió y fue actualizando el desarrollo de su caso. Al día de hoy, se describe como una buscadora de justicia, activista por los derechos civiles, escritora y oradora motivacional. Según ella misma explicó, tras perder a su pequeño Prince, no quiso renunciar a la posibilidad tan anhelada de ser madre y tomó una decisión que para muchos resultaba poco usual. Gera concibió por inseminación artificial en bancos de esperma a dos hermosas niñas y es una orgullosa madre soltera que incluso tiene un podcast con su hija mayor y participa activamente en una comunidad llamada Buscando Diferente junto a otras mujeres que, al igual que ella y por diversos motivos, decidieron tener a sus familias de una forma distinta a lo convencional. Sobre Junior, pudimos encontrar que, tras lo sucedido, se fue a vivir con su abuela materna y luego ingresó a prestar servicio en la Fuerza Aérea. Por su parte, Joseph Vélez se mostró feliz con la sentencia impuesta a su medio hermano y dijo que no perdía la esperanza de que algún día también se pudiera hacer justicia en el caso de su madre, Alma Collins, pues él nunca encontrará razón para los actos perpetrados por Joaquín. Mi corazón está danciendo porque finalmente tuvimos una respuesta, tuvimos justicia. Un maldito, es un maldito, un maldito. No hay nada que me pude pensar. No hizo drogas, no fue maltratado, lo amamos. El hombre desesperado que escuchamos en esta llamada a emergencias es Stephen Beard. Lo que le cuenta a la operadora suena descabellado, pero para él, era completamente cierto. Esta es solo una pincelada del caso que les traemos hoy y que los invitamos a ver hasta el final porque tiene todos los ingredientes de un thriller de suspenso de Hollywood, pero lamentablemente ocurrió en la vida real. El caso de Stephen Beard Stephen Franklin Beard II nació en Estados Unidos el 27 de noviembre del año 1924 en el seno de una familia de bajos recursos que vivía en Dallas, Texas. El hecho de que en su hogar hubiera carencias no era un impedimento para las grandes ilusiones de Stephen, quien se visualizaba en el futuro convertido en doctor. Pero ese sueño quedó en pausa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Stephen se enlistó para cumplir su servicio militar en la Marina. Finalizada la guerra, el joven regresó a su natal Dallas y comenzó a trabajar en una tienda por departamentos donde conoció a una joven llamada Elise Helen Adams, una excelente jugadora de tenis en la escuela. Además de tener talento con la raqueta, era hermosa y había estudiado modelaje. Gracias a esos atributos trabajó presentando ropa deportiva para la firma Neiman Marcus y unos años después se convertiría en una excelente jugadora y campeona de tenis. Entre los dos surgió el amor y en abril de 1948 contrajeron matrimonio. Para 1953 tenían tres hijos, Stephen Franklin III, Becky Elise y Paul. Contando con modestos salarios, los primeros años para la joven pareja fueron difíciles pero la situación dio un vuelco positivo un tiempo después cuando la familia se mudó a la ciudad de Austin, la capital del estado y Stephen comenzó a trabajar con un cargo básico en el área de la publicidad. Pronto comenzó a abrirse paso en ese competido mundo debido a dos grandes cualidades. Era un joven inteligente y muy trabajador. Así, para finales de la década de los 70, Stephen se había convertido en un alto ejecutivo, algo con lo que no se conformó, pues tenía planes más grandes en mente. Fue así como asociado con otros emprendedores, fundó la segunda estación de televisión independiente de Austin, la KBVOTV. Al principio, Stephen compartió su trabajo estable en publicidad con su proyecto del canal de televisión, pero el éxito fue tan rotundo que terminó convertido en un magnate del sector en la localidad. Todo parecía marchar de maravillas para los Beard, pero el 13 de octubre de 1993, la familia se enfrentó a una terrible tragedia. Tras más de 40 años de matrimonio, Elise falleció, víctima de un cáncer a los 67 años. Ese mismo año, aunque algunas fuentes afirman que fue al año siguiente, Stephen vendió su participación de la estación de televisión KBVO por 54 millones de dólares. Invirtió una parte del dinero en un centro comercial y se convirtió en un viudo multimillonario de 69 años. Tras realizar un viaje a Europa con sus hijos para buscar un poco de paz, Stephen regresó a casa y sin mucho más en que ocupar sus días, comenzó a pasar mucho tiempo en el country club de Austin, un exclusivo lugar donde trabajaba como camarera una mujer llamada Celeste Johnson. Un universo de diferencia no lo separó. La historia y la realidad de Celeste no podían ser más distintas a las de Steven. Celeste nació el 13 de febrero de 1963 y comenzó en la vida con el pie izquierdo, pues a cuatro días de venir al mundo, fue entregada en adopción. años años después, su madre adoptiva la recordó como una pequeña que lloraba mucho y tenía un carácter fuerte. De acuerdo con posteriores afirmaciones de Celeste, su infancia no fue feliz, ya que muchas veces sufrió hambre, también pasaba mucho tiempo sola y para colmo contó que su padre adoptivo, Edwin Johnson, abusó de ella aún siendo niña. como consecuencia de ese ataque, intentó poner fin a su propia vida en la adolescencia. Después, Edwin abandonó a la familia cuando ella tenía 14 años. Celeste contrajo matrimonio por primera vez a los 17 años con un hombre llamado Craig Butcher, de quien estaba embarazada. Como producto de esa unión, la joven dio a luz tres meses después de la boda a unas gemelas a las que llamaron Jennifer y Christina Butcher. El matrimonio no prosperó y según la versión de Celeste, Craig era un hombre abusivo que tiempo después terminó acabando con su propia vida. La separación no fue sencilla, la disputa por la custodia de las gemelas fue cruenta y al final las niñas fueron separadas asignando una a cada progenitor. Fueron tiempos difíciles para las chicas, ambas sentían que una parte de ellas estaba faltando y por si fuera poco, sus padres no resultaron ser buenos cuidadores, por lo cual, las niñas pasaron buena parte de sus vidas entrando y saliendo de hogares de acogida. En los siguientes años, Celeste se estuvo mudando de un lado a otro y al parecer también tenía problemas con el consumo de drogas. En ese tiempo la mujer se casó dos veces más. Al final de ese periodo turbulento terminó trabajando como camarera en el country club de Austin, donde su camino se cruzó con el de Steven. De hecho, se conocieron aún antes de que su esposa falleciera. Según trascendió, Celeste era la que casi siempre atendía a la mesa de los Beard, pues Steven era bastante quisquilloso y por eso no era popular entre el personal de servicio. Tras la muerte de Elise, Celeste, la camarera amable y siempre sonriente, era como un aire fresco en la vida de Steven, y él terminó pidiéndole que fuera a trabajar a su casa como ama de llaves, o al menos eso fue lo que Steven les dijo a sus amigos, aunque algunos no lo creyeron y el tiempo les daría la razón. Entretanto, Celeste, que aún estaba casada con su tercer marido, Jimmy Martínez, decidió divorciarse en 1994. Al año siguiente, Steven, de 70 años, y Celeste, de 32, estaban haciendo planes de boda. Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse en principio, Steven no estaba completamente cegado, y antes de contraer matrimonio con esta mujer, ambos firmaron un acuerdo prenupcial. Contemplaba que al momento del matrimonio, el hombre le regalaría a su nueva esposa la cantidad de 500 mil dólares, y si continuaban casados, al menos durante tres años, ella recibiría otro medio millón. Tras firmar el acuerdo el 18 de febrero de 1995, la pareja celebró la boda. Sabiendo que Celeste jamás en su vida había manejado semejante cantidad la puso en contacto con un asesor financiero que le mostraría cómo hacer rendir y crecer esos primeros 500 mil dólares. Cualquier consejo que el especialista le diera no sirvió de nada, pues tan pronto como pudo disponer del dinero, se volvió loca comprando ropa, carteras, zapatos, joyas y cuanta cosa le provocó. En ese frenesí no supo cuándo parar y seis meses después de aquellos primeros 500 mil dólares no quedaba ni la sombra. Esto al parecer no le importó mucho a Celeste ya que según se dijo Steven le asignó una mensualidad para gastos que de acuerdo a las fuentes varía de 10 mil a 35 mil dólares mensuales. En cualquier caso una suma más que suficiente. Una de las primeras cosas que la mujer le pidió a su nuevo esposo fue que adoptara legalmente a sus gemelas. Steven cumplió y tras adoptar a Jennifer y Cristina pudo reunirlas a las dos con su madre y todos fueron a vivir juntos. Para cuando se concretó finalmente esta adopción las chicas estaban a poco más de dos meses de cumplir los 18 años y poder emanciparse. Aunque Steven no vio nada extraño en la solicitud para otras personas si había una pregunta obvia ¿Por qué la presión de la adopción? La respuesta la dio años después la propia Celeste. La nueva familia se mudó a vivir en una lujosa zona en la que John hizo construir una hermosa casa para disfrutar de su nueva vida. Las chicas estaban encantadas con Steven. Tras soportar difíciles circunstancias durante la infancia y la adolescencia, se sentían bien al vivir bajo el mismo techo con alguien que siempre tuvo un trato cariñoso con ellas. Recordaron que le encantaba abrazarlas, tenía un gran sentido del humor y era muy generoso. Al fin las gemelas podrían tener una vida normal. Jennifer y Cristina finalmente se encontraban en un hogar estable. Ingresaron a una prestigiosa secundaria, compraron ropa hermosa, hicieron nuevos amigos y por primera vez en mucho tiempo, ambas vivían con su madre y en condiciones sencillamente inmejorables. Lamentablemente, Celeste no supo apreciar lo que había logrado para ella y sus hijas. Así, tras los primeros tres años de matrimonio, a espaldas de su generoso marido, comenzó a llevar una vida, por decir lo menos, distendida. Según se supo mucho tiempo después, la hábil mujer mezclaba los tragos de su esposo con Everclear, una fuerte bebida a base de granos, o colocaba pastillas para dormir en sus comidas para poder salir en las noches. Participaba en alocadas fiestas con amigos, y se relacionaba con distintos hombres, incluido su ex esposo Jimmy. Justamente fue con él con quien organizó una fiesta con bar abierto para el cumpleaños 18 de las gemelas, que costó 10.000 dólares, e incluyó strippers masculinos. Por supuesto que Steven no fue invitado. Pero Celeste no solo tenía una vida paralela de lujos y desenfreno, además denigraba abiertamente del hombre gracias al cual podía dar rienda suelta a todo su libertinaje. Señalaba que no la satisfacía sexualmente, algo que Jimmy, su ex, sabía hacer muy bien. Y los nombres que se llamó Steve eran tan desagradables. Un gran padre de Warbucks, un malo, y eso era lo que era para él. Pero él lo amaba tan mucho que se metió con toda su cero. El primer paso hacia el desastre Es posible que Steven estuviera muy enamorado, o que no quisiera estar solo, pero ciertamente no era estúpido, y llegó el día en que se dio cuenta de que su esposa había gastado 300 mil dólares en compras y festejos en los que él obviamente no había participado. Ya un tiempo antes habían estado a punto de romper. En esa oportunidad, Steven fue informado por su banquero de un hecho irregular. Celeste había estado sacando dinero y joyas de una caja de seguridad del banco. Para colmo, el contenido de esa caja le había pertenecido a su difunta esposa Elise. En esa ocasión tuvieron una enorme discusión, pero al final, Celeste logró calmar los ánimos de Steven y la relación continuó. Teniendo ese grave antecedente, la pelea por los 300 mil dólares malgastados fue tan agria que Steven echó de la casa a su esposa y amenazó con divorciarse. Esto para Celeste eran palabras mayores. Steven había cumplido los términos del acuerdo prenupcial y si se divorciaban, ella no recibiría ninguna compensación económica, más allá de la mitad de la venta de las propiedades adquiridas en conjunto y eso para ella no era suficiente. Celeste hizo gala de un falso arrepentimiento. Le escribió una carta a su marido pidiéndole disculpas de la forma más humilde posible. Reconocía todas las bendiciones que Steven había derramado sobre ella y sus hijas y afirmaba que lo amaba con todo su corazón. Pero Steven no le creyó, estaba realmente molesto y siguió adelante con la preparación de los documentos para separarse de la mujer. Esto sacó a relucir las dotes histriónicas de Celeste y su enorme capacidad de manipulación. Así que un día se paró frente a su esposo y una de sus hijas se puso una pistola en la cabeza y amenazó con poner fin a su vida si él la abandonaba. Al parecer el arma no estaba cargada pero la actuación de Celeste debe haber sido realmente buena ya que movió el corazón del molesto pero sensible hombre. Así a principios de 1999 Steven decidió parar el tema del divorcio e internar a Celeste en el hospital psiquiátrico St. David's Pavilion para recibir tratamiento por depresión. Más tarde fue trasladada al prestigioso y exclusivo centro psiquiátrico Timber Lone un lugar reservado para gente de muy buena posición económica que pudiera pagar 1.200 dólares diarios. Durante su estancia en el primer centro de salud Celeste conoció a otra paciente llamada Tracy Tarton. Según las fuentes consultadas Tracy provenía de una familia tejana con muy buenos recursos económicos pero al parecer no era muy estable en lo emocional y tenía algunos problemas que habrían sido generados por su madre a juzgar por las reseñas y por lo que pudimos ver en las redes sociales de Tracy. La La mujer publicó muchas fotos de su infancia la mayoría junto a su padre Las referencias a él en sus posts muestran una total admiración lo describió como un hombre que era fuerte y gentil amable y justo brillante y con los pies en la tierra fue naturalista docente y artista y algo que ella parecía valorar mucho fue que él se interesó y la escuchó lo cierto es que Tracy tenía problemas de larga data padecía de trastorno bipolar y si bien dirigía una librería en Austin había estado entrando y saliendo del centro de salud mental además Tracy era claramente lesbiana pronto se enamoró de Celeste y estaba segura de que ésta le correspondía un mes más tarde ambas mujeres fueron dadas de alta del centro hospitalario y la relación entre ellas siguió Celeste llegó al extremo de llevar a Tracy a su casa y por increíble que parezca fue algo que en principio Steven aceptó pensando que quizá la compañía podía ser beneficiosa para su esposa pero pronto lo que para Steven parecía ser una compañía terapéutica a la vista de las hijas y los amigos de Celeste se había convertido en una affair entre las dos mujeres en esa trama de lujuria y traición Tracy estaba más comprometida ya que Celeste continuaba con su vida distendida de siempre en el acto de graduación de secundaria de las gemelas además de Steven y Celeste Tracy asistió como invitada una vez finalizada la ceremonia Celeste tenía organizada una gran fiesta en la casa de su ex esposo Jimmy a la cual como ya era su costumbre Steven no estaba invitado posiblemente nadie lo sabía pero en la mente de Celeste comenzó a formarse un plan para deshacerse de su esposo y poder quedarse con su herencia y la candidata perfecta para cumplir con el propósito era Tracy sobre quien Celeste comenzó a trabajar estrechando su relación y usándola como paño de lágrimas para lamentarse de inventados abusos que estaría sufriendo por parte de su esposo a Steven seguía sin gustarle la relación de las dos mujeres y trató por todos los medios de deshacerla sin éxito algunas fuentes afirman que las visitas de Tracy a la casa de los Beard se terminaron cuando un día Steven las vio besándose y botó a Tracy de su casa pero ellas se veían a espaldas de él considerando que sería bueno alejar a su esposa de la supuesta mala influencia de su amiga el hombre decidió invitar a Celeste a uno de sus maravillosos viajes de vacaciones a Europa la mujer fue incapaz de imaginar este viaje como una oportunidad para darse nuevos lujos conocer más mundo y rehabilitar las relaciones en su matrimonio muy por el contrario el buen gesto de Steven solo sirvió Celeste aparentemente desesperada comenzó a conversar con Tracy a quien le juraba que no soportaba más la relación con su marido supuestamente maltratador agregando más drama afirmó que jamás sobreviviría a ese viaje y le dio a entender que estaba al borde de acabar con su propia vida si esa era la única forma de ponerle fin a su matrimonio Tracy no muy estable emocionalmente y completamente enamorada de Celeste decidió ayudar para poner fin al supuesto martirio que su amada estaba viviendo la terrible tragedia es así como pasadas las 3 de la madrugada del sábado 2 de octubre de 1999 se produjo esta angustiosa llamada de Steven al número de emergencias 911 minutos después el primer oficial de policía que llegó a la casa de los Beard tocó a la puerta principal sin recibir ninguna respuesta el efectivo rodeó la residencia y por el patio trasero pudo penetrar al área de la piscina desde donde vio luz en la habitación al acercarse a una puerta corrediza de vidrio pudo ver a Steven sobre la cama sangrando usando su bastón el funcionario rompió el vidrio de la puerta corrediza y llegó hasta donde se encontraba el hombre era evidente que el septuagenario estaba grave y que padecía un inmenso dolor efectivamente tal como había dicho en su llamada sostenía con las manos sus vísceras que el personal de asistencia médica se hizo cargo de la situación inmediatamente tratando de estabilizar al paciente para trasladarlo originalmente pensaron que al hombre le habían realizado algún tipo de cirugía recientemente y la herida se había abierto no fue sino hasta ese momento cuando aparecieron en escena Celeste y Cristina que esa noche estaban durmiendo en un ala separada de la vivienda y aparentemente no habían escuchado nada del alboroto los efectivos policiales no las dejaron pasar más allá del pasillo que daba al dormitorio y desde allí Celeste daba gritos desesperada pidiendo que le salvaran la vida a su esposo también preguntaba qué había pasado y clamaba porque alguien le dijera si sabía qué le había sucedido a su marido en medio de ese escándalo el personal de salud seguía haciendo su trabajo finalmente lograron estabilizar a Steven y fue transportado de emergencia en helicóptero al hospital Breckenridge entre tanto los oficiales de policía se quedaron en la casa para tratar de averiguar qué era lo que había sucedido le preguntaron a Cristina si su padrastro era alguien capaz de atentar contra su propia vida y ella respondió con seguridad que no mientras un oficial conversaba en la habitación de Steven y pronto uno de ellos encontró un cartucho de escopeta cerca de la cama del hombre en ese instante la actitud de los funcionarios policiales cambió completamente y con sus armas en la mano comenzaron a recorrer todas las áreas de la residencia ante la posibilidad de que el autor del disparo aún pudiera encontrarse ahí fue en ese recorrido que se hallaron cajones abiertos ropa en el piso y al parecer faltaba la billetera de la víctima y un dinero en efectivo pero los agentes notaron que la manera en la que estaban abiertos los cajones era extraña como muy ordenada también percibieron que muchas cosas de valor que se encontraban a mano no habían sido tocadas si supuestamente era un robo que salió mal había cosas que de entrada les resultaban sospechosas de cualquier manera lo que no dejaba dudas era la aparición del cartucho de escopeta así la casa de los Beard se había convertido en la escena de un crimen a todos los habitantes de la vivienda les hicieron pruebas para detectar la presencia de pólvora en sus manos y ropas pero todas fueron negativas también los interrogaron sobre cualquier posible enemigo de la víctima y fue en ese momento cuando una de las hijas de Celeste le dijo a los investigadores que sólo podía pensar en una persona que pudiera tener animadversión contra Steven y era una mujer llamada Tracy que estaba obsesionada con Celeste la joven pidió a los oficiales que no dijeran que había sido ella quien les proporcionó la información mientras se desarrollaban las pesquisas Steven fue atendido en el centro hospitalario y de entrada los médicos lograron salvar su vida efectivamente la enorme herida en el abdomen había sido producto de un disparo de escopeta en las siguientes semanas Steven pasó un buen tiempo en la unidad de cuidados intensivos y a medida que fue mejorando lo trasladaron a una habitación y luego a rehabilitación Celeste no se separaba de su esposo estaba siempre pendiente de él hablaba con los médicos a cargo del caso y se aseguraba de que el tratamiento fuera cumplido al pie de la letra entre tanto con la información suministrada por la hija de Celeste las autoridades localizaron a Tracy y fueron a interrogarla tras unos minutos de conversación los investigadores le preguntaron a la mujer si por casualidad tenía una escopeta y ella confirmó que sí los detectives le pidieron verla y sin saber el motivo de esa solicitud Tracy les mostró el arma era una escopeta calibre .20 milímetros que tenía su nombre grabado acto seguido la mujer agregó otra información que resultó reveladora afirmó que ella y Celeste mantenían una relación amorosa las autoridades se llevaron el arma para someterla a los estudios de balística correspondientes y pudieron verificar que el cartucho encontrado en la escena del crimen había sido disparado desde la escopeta de Tracy fue detenida y acusada de lesiones a una persona mayor aunque un tiempo después la liberaron bajo fianza ya para ese momento los detectives habían comenzado a analizar si Celeste no habría estado involucrada en lo sucedido mientras las investigaciones seguían adelante Steven luego de pasar un tiempo en rehabilitación fue dado de alta llegó a su casa el 18 de enero del año 2000 pero al día siguiente Celeste llamó al médico afirmando que su esposo tenía que ser internado nuevamente tras examinarlo el doctor efectivamente ordenó que fuera regresado de urgencia al hospital a estado de salud de Steven se deterioró de una manera vertiginosa y falleció el 22 de enero eso cambió todo y así lo dijeron las autoridades al informar que el hecho se había convertido policialmente en un homicidio y el cargo contra Tracy aumentó a asesinato capital entre tanto llegó el momento de darle el último adiós a Steven como era de esperar al tratarse de un hombre exitoso que fue ejemplo de trabajo y rectitud había muchas personas que deseaban estar en su funeral acudieron familiares y decenas de conocidos y amigos a los actos fúnebres tras los cuales fue sepultado al lado de la tumba de Elise su primera esposa a Celeste más allá de todo le importaba el asunto de la herencia siguiendo el acuerdo prenupcial le correspondía recibir 6.5 de la venta de propiedades y activos el resto de la fortuna sería repartido entre los cinco hijos tres del primer matrimonio de Steven y las dos gemelas adoptadas de Celeste no sería tan fácil aún cuando no era todo lo que la mujer esperaba estaba entusiasmada con la herencia que recibiría pero para su gran sorpresa el banco retuvo el pago le explicaron que como se policial sobre el crimen de Steven solo le darían un monto entre 20 mil y 40 mil dólares Celeste no estaba dispuesta a vivir con eso quería dinero en efectivo y lo quería ya apenas llegó a la casa y ordenó a sus hijas que recogieran todas las prendas de vestir que había comprado y que pudieran ser devueltas a las tiendas las chicas se sorprendieron al ver la gran cantidad de artículos que tenía su madre que aún estaban con las etiquetas originales de compra jamás las había usado pronto otra noticia estremeció a la ya perturbada mujer un reporte de prensa difundió su nombre como posible implicada en el ataque fatal contra Steven eso trastornó a Celeste quien reunió a su familia para preguntar si estaban dispuestos a acabar con sus vidas junto Jennifer se refirió posteriormente a ese y otros eventos con su madre algunas fuentes afirman que en ese momento sus hijas decidieron internarla nuevamente en el centro de salud mental pero eso no se comprobó en cambio lo que sí refieren todos los medios es que tras la defunción de su esposo Celeste parecía todo menos afligida se supo que viajó a Nueva Orleans para participar en el conocido festejo de Mardi Gras sus allegados incluyendo a sus hijas estaban convencidos de que ella había estado detrás del fallecimiento de Steven y las sospechas crecieron aún más cuando apenas seis meses después se casó con un bartender de 41 años llamado Cole Johnson aparentemente lo había conocido en un bar y lo llevó de luna de miel a Aspen lo que Celeste no sabía era que ese matrimonio cambiaría por completo su destino en julio de ese año 2000 Tracy leyó en un diario una reseña sobre el matrimonio de su amada Celeste y en ese momento se dio cuenta con ella había sido una farsa sin embargo no reclamó ni armó escenas guardó silencio por un largo tiempo así llegó el año 2000 y cuando el juicio en su contra estaba a poco de iniciarse después de mucho meditarlo Tracy decidió contar toda la verdad le dijo a la policía que efectivamente ella había disparado en contra de Steven pero lo había hecho a instancias de Celeste quien la convenció de que era víctima de terribles abusos por parte de su marido y se encontraba tan desesperada que estaba dispuesta a acabar con su vida Tracy afirmó que Celeste la había persuadido de que solo con la desaparición física de su esposo ellas dos podrían seguir adelante con su relación amorosa faltando solo un par de días para la realización del juicio en su contra por el crimen de Steven Tracy llegó a un acuerdo con la fiscalía para declarar en un juicio en contra de Celeste por la defunción de su marido el 28 de marzo de 2002 Celeste fue arrestada y acusada por el cargo de asesinato capital por supuesto la mujer se declaró completamente inocente y tenía algo a su favor suficiente dinero para pagar 2 millones de dólares y contratar a uno de los mejores abogados del estado a fin de que se encargara de su caso se trataba de Dick de Waring un reconocido defensor de personas de alto perfil como David Courage el líder de la secta de Davidianos que desencadenó el recordado asedio de Waco en 1993 La más cruda verdad El juicio que decidiría el futuro de Celeste se realizó al año siguiente en 2003 y el drama se inició con la entrada de la acusada en muletas y llevando un yeso en una de sus piernas según explicó Celeste más tarde había sufrido una fractura en un tobillo no obstante la escritora de uno de los libros que surgieron a raíz de este caso afirmó que días antes de la audiencia quisieron retirarle el soporte inmovilizador pero ella dijo que quería consultarlo antes con su abogado pues al parecer consideró que quizá así luciría más desvalida en sus declaraciones ante el jurado Tracy relató cómo conoció a Celeste mientras estaba internada en un centro de salud mental para tratar su trastorno bipolar en 1999 allí entabló amistad con Celeste quien le contó que originalmente se había casado con Steven para asegurar la custodia de sus dos hijas pero que en ese momento se sentía atrapada en una relación sin amor que su marido la estaba matando lentamente y ella no podía liberarse de él psicológica o emocionalmente Tracy describió a la acusada como una mujer coqueta y sostuvo que comenzaron a desarrollar una relación romántica más tarde ambas acordaron ser trasladadas al hospital Timberloan donde inicialmente compartieron habitación y por primera vez tuvieron intimidad sexual con el tiempo la relación se volvió más intensa y al ser dadas de alta continuaron viéndose de hecho aseguró que era frecuente que Celeste pasara varias noches a la semana en su casa en la continuación de su declaración Tracy afirmó que la acusada le contó que ponía pastillas para dormir en la comida de Steven y reemplazaba su vodka con Everclear no edad de su marido eso acelerara su deceso las revelaciones de la mujer resultaban escalofriantes contó que una noche en otoño de 1999 recibió una llamada de Celeste pidiéndole que fuera a su casa y dijo que al llegar Steven estaba inconsciente relató que entre las dos lo movieron al piso y Celeste colocó una bolsa de plástico sobre su cabeza pero no pudo asfixiarlo Tracy también atestiguó que entre ambas cultivaron la bacteria botulina siguiendo las instrucciones de un libro de recetas de tóxicos pero el intento de envenenarlo también falló la testigo estrella del juicio aseguró que ayudó a la acusada porque creyó completamente todo lo que ésta le dijo acerca de los abusos que sufría por parte de su esposo pero afirmó que contó que su marido había hecho planes para un viaje de tres semanas en octubre a Europa esa vez le aseguró que tenía miedo de que durante esos días los abusos de Steven la llevaran a quitarse la vida según el relato de la declarante a finales de septiembre faltando apenas días para el viaje Celeste le pidió que le disparara a su esposo porque ella sabía que Tracy tenía un arma y tiempo atrás había sido cazadora Tracy dijo que al principio se negó pero Celeste la presionó diciendo que si no lo hacía a ella no le quedaba más remedio que poner fin a su propia vida así ella terminó aceptando y le pidió a Celeste que si la arrestaban por eso se ocupara de conseguirle hogar a sus mascotas de pagarle un defensor y de proveerla de fondos si resultaba presa ante los presentes en la sala Tracy contó que cuando se reunieron un día antes del hecho Celeste le dijo que había hecho arreglos para que Jennifer no estuviera en casa y que Cristina y ella estarían durmiendo en otras áreas de la mansión le explicó dónde debía estacionar su auto cómo entrar a la casa asegurándole que el sistema de seguridad estaría desconectado y le dijo dónde estaría durmiendo Steven además Celeste la instruyó para que se fuera de inmediato asegurando que ella recogería el cartucho que saldría de la escopeta ya la suerte estaba echada y pasada la medianoche acudió a la residencia de los Beard y cumplió su parte del plan dijo que no se su padre además confiaba en que Celeste recogería el cartucho usado la mujer incluso empuñó el arma homicida en el estrado para demostrar cómo había perpetrado el hecho por si esto fuera poco Tracy relató que tras el hecho las dos siguieron viéndose y cuando Steven sobrevivió Celeste le dijo que no iba a contratar a ningún servicio de atención médica en casa porque planeaba reinfectar Tracy aseguró que tras la defunción de Steven Celeste no quiso volver a hablar con ella y más tarde se enteró de que se había vuelto a casar otros testimonios de gran impacto fueron los de las hijas de la acusada quienes afirmaron que su madre no ocultaba su aversión por Steven y a sus espaldas lo llamaba con nombres despectivos y expresaba abiertamente su deseo de que desapareciera del mapa las chicas confirmaron la adulteración de las bebidas de Steven y la colocación de pastillas para dormir en sus comidas afirmaron que estaban al tanto de la relación de su madre con Tracy y no solo eso sino que Cristina tenía una llave de la casa de Tracy puesto que en ocasiones tenía que acudir al lugar para despertar a su madre cuando pasaba la noche ahí los empleados de la librería que administraba Tracy también atestiguaron que conocían la relación entre ambas mujeres de hecho Celeste había organizado una fiesta para esos empleados en la casa del lago de los Beard ahí fue fotografiada sentada en el regazo de Tracy y algunos la vieron besándose y agarradas de la mano este testimonio fue complementado con posteriores declaraciones de que al día siguiente Cristina y su novio fueron a la casa del lago a limpiar y encontraron a las dos mujeres juntas en la cama en las audiencias salió a relucir la relación que también mantenía la acusada con su ex marido Jimmy Martínez en cuya casa también solía pernoctar especialmente interesante resultó el testimonio de Jennifer quien contó que sugirió que ella y su novio pasaran la noche en la casa del lago algo que hasta ese momento nunca le habían permitido tanto Jennifer como su novio afirmaron que entre las 9 y las 10 de esa noche la acusada se presentó en la casa del lago con Megan la perra de la que nunca se separaba Steven asegurando que necesitaba que la mantuvieran con ellos porque amaba a su mascota por su parte Cristina también contó que esa noche fue a cenar con su novio y normalmente no tenía hora de llegada pero en esa ocasión Celeste le exigió que estuviera en casa antes de la medianoche y le advirtió que su novio no podría quedarse en la residencia como solía hacerlo Cristina aseguró que se fue a dormir y se despertó con el alboroto de lo sucedido cuando subieron al estrado los oficiales de policía y los paramédicos que acudieron la noche de los hechos a la casa de los Beard dieron cuenta de que no encontraron ningún dispositivo de seguridad que impidiera la entrada a la residencia fue por eso que el primer efectivo luego de tocar sin ser atendido ingresó por la parte trasera y tras verificar la situación de la víctima pudo abrir la puerta sin dificultad y así fue como ingresó el resto del personal uno de los oficiales que estuvo en la escena dijo en la audiencia que cuando celeste fue notificada de lo sucedido se puso a dar alaridos pero su actitud tenía altibajos pasaba de la histeria a estar muy molesta y luego menos molesta y apuntó que aunque por momentos parecía estar llorando de sus ojos nunca salieron lágrimas un oficial que habló con las hijas de la acusada y el novio de una de ellas en el hospital afirmó que les preguntó si sabían quién podría haber disparado contra Steven e inmediatamente todos señalaron a Tracy después los detectives se enteraron de que celeste les pidió a todos los jóvenes que no hablaran de Tracy pero esa advertencia llegó demasiado tarde pues ya los chicos le habían suministrado ese dato a los investigadores además la acusada les habría dicho a sus hijas y a sus novios que el último deseo de Steven era que no cooperaran con la investigación los representantes policiales que subieron al estrado afirmaron que la acusada no dijo que Celeste evitó a toda costa que los investigadores pudieran hablar con Steven llegando al punto de colocar un letrero en la puerta de su habitación que decía que no se permitían visitas incluidas las de la policía además nadie podía ingresar a ver a Steven si ella no estaba presente los registros telefónicos presentados por la acusación demostraron que entre el 29 de agosto y el 1 de octubre se realizaron 98 llamadas entre los teléfonos de Tracy y Celeste y desde el día del hecho hasta el 26 de enero del 2000 se cruzaron 94 llamadas más muchas de las acciones de la controversial viuda salieron a relucir durante el juicio se conoció que para ir a los actos fúnebres de Steven Celeste sus dos hijas y los novios de estas viajaron en una limusina al funeral en el camino ella estaba de buen humor y bromeando al llegar a la funeraria comenzó a llorar y así se mantuvo hasta el final del servicio pero al subir de nuevo a la limusina no solo volvió a estar contenta sino que hizo que el conductor se detuviera en el centro comercial propiedad de Steven allí descendió del vehículo y entró en una de las tiendas donde les dijo a los empleados que ahora ella era la dueña y podían comportarse como unos lamebotas como lo hacían con Steven tras enviudar Celeste contrató a una asistente personal llamada Donna Goodson quien atestiguó que la acusada vivía de fiesta en distintos locales nocturnos y se involucró con varios sujetos hasta que se testimonio de Donna resultó esencial para mostrar el tipo de mujer a la que se estaba enjuiciando relató que durante uno de los tantos viajes que realizó con la acusada se manejó la posibilidad de que Tracy cooperara con la policía acto seguido Celeste le preguntó a la asistente si conocía a alguien que pudiera deshacerse de la posible amenaza incluso le dio importantes cantidades de dinero que sumaron más de 12 mil dólares para que encontrara un sicario que se encargara del trabajo que al final no se llevó a cabo y por si quedaba alguna duda de que Celeste fuera capaz de lo que contaba su asistente una prueba resultó determinante y fue la esta no fue la única grabación presentada por las hijas de la acusada y en todas ellas quedaban claras volatilidad agresividad manipulación y mentiras de las que era capaz para lograr sus objetivos por supuesto en las sesiones se presentaron los resultados del examen forense al cuerpo de Steven en los cuales el doctor Roberto Bayardo forense del condado de Travis asentó que la causa final el especialista opinó que los coágulos se formaron en las piernas de Steven durante los meses de inactividad hospitalizado y luego esos coágulos terminaron movilizándose hasta los pulmones agregó que además padecía bronconeumonía con sepsis como resultado de la herida igualmente en las audiencias se presentaron pruebas de los enormes y recurrentes despilfarros de dinero que realizó la acusada a cargo de las cuentas de su marido sin la más mínima conciencia o consideración el contador de Steven reveló que desde el mes de octubre de 1999 cuando Steven fue herido y hasta el 31 de marzo del año siguiente la acusada gastó casi 700 mil dólares por su parte la defensa de Celeste gastó medio millón de dólares para presentar en el estrado a 45 expertos que atestiguaran sobre temas de salud y finanzas con los que pretendían desacreditar la tesis de que la defunción de Steven beneficiaría a la acusada entre esos testigos de la defensa estuvieron médicos con los que se buscaba demostrar que la causa del fallecimiento de Steven no había sido el disparo recibido al cual había sobrevivido sino las posteriores complicaciones ocasionadas por una infección la representación legal de Celeste también aseguró que el supuesto móvil financiero de la acusada para apoderarse de la fortuna de su marido no era cierto pues con Steven vivo ella disfrutó de beneficios financieros iguales o mayores a los que tendría tras su fallecimiento según la defensa las gemelas mentían en el estrado porque si su madre era absuelta ellas no heredarían ningún dinero también subieron al estrado personas que conocían a la familia y afirmaron que llevaban una buena vida aseguraron que Steven y Celeste se amaban mutuamente y eran gentiles y devotos entre ellos Celeste no subió al estrado pero su defensa presentó la grabación de una declaración suya ¿Has perdido mi familia y más 6 meses ¿Has perdido si se 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 Al final de todas las comparecencias de los testigos y expertos, cada una de las partes presentó sus alegatos de cierre. Esta sopa que pasamos por cuatro semanas no provee que Celeste es un matrimonio o quería su esposa morta o ha hecho algo para hacerlo. La única evidencia que tienen es Tracy Tarleton y Tracy Tarleton no puede ser creada. No puede ser creada porque tiene una granja en ella, pero no solo por eso, sino por eso que es una mujer locura. Celeste no es culpable. Finalmente, los 12 miembros del jurado se retiraron a deliberar y tras 23 horas de discusiones, regresaron con su decisión, declarando a Celeste Beard, culpable del asesinato capital de su esposo, Stephen Beard. En la audiencia de sentencia, Christina fue la encargada de presentar la declaración de impacto y lo hizo mirando directamente a su madre. ¿Qué me lo hice para ti, excepto te amarte? Celeste fue condenada a su madre. Y esto es como tratamos, como trampa. Diciste que nos volvamos a ti. Pero tú nos volvamos a ti. Nos volvamos a toda la familia de Beard. Él te dio a ti en su casa, te amabas, te honra, te aburrimos, te ofreces, y te violaste y lo mataste. Estas culpable. Felicia en ti. Los abogados de Celeste apelaron su condena. Por otra parte, ella solicitó a los administradores de su patrimonio que su ingreso mensual de 12.000 dólares fuera reestablecido y que liberaran 500.000 dólares para los trámites de su apelación. Las solicitudes de fondos fueron denegadas y la apelación no tuvo éxito. Celeste fue recluida en la unidad carcelaria de Mountain View. Desde la prisión concedió entrevistas a varios medios de comunicación, siempre sosteniendo su inocencia. Según pudimos verificar en el registro carcelario del estado de Texas, para febrero de 2024, Celeste continuaba presa, pero había sido trasladada de Mountain View a la unidad Dr. Lane Murray. Su primera posibilidad para solicitar libertad condicional está programada para el 1 de abril del año 2042. Para esa fecha, la mujer tendrá 79 años. Sin lugar a dudas, este caso, en su momento, fue todo un escándalo. Además, tenía todo lo necesario para captar la atención, con la fascinante historia de una mujer nacida en la pobreza, que contrajo matrimonio en cinco oportunidades y llegó a disfrutar de todos los lujos que el dinero puede comprar. Pero cuyos deseos más íntimos y una avaricia infinita la condujeron directamente a prisión, llevándose en el camino a un buen hombre. Susie Spencer escribió uno de los varios libros que fueron inspirados en este caso, La cazadora de fortuna, para el cual se dedicó durante dos años a investigar lo sucedido y en una entrevista afirmó lo siguiente. I combed through the medical records, I sat through the trial testimony, but I did not get the story of Celeste Beard until I met her. All of a sudden, I got it, because she's charming, she's fun, she's lively, and she tells you just enough truth mixed in with her lies that they become believable. Y los escritores no fueron los únicos que volcaron su atención en Celeste. Por el contrario, el caso fue cubierto y tratado por los más prestigiosos programas de investigación en materia criminal, como Poder, Privilegio y Justicia, Justicia Americana, la serie Snapped, Investigación Discovery, 2020 y Deadly Woman, entre otros. Incluso inspiró un capítulo de la afamada serie La ley y el orden. Por cierto, otro libro también se relaciona con este caso, y fue uno escrito por Celeste y otras cinco reclusas, titulado De la casa grande a tu casa. Un recetario de cocina con platos que se pueden preparar en las celdas de la prisión, con los ingredientes ahí disponibles. Exponibles La mujer que, claramente afectada, trata de responder a las preguntas de la operadora de emergencias, se llama Brandy Stutzman. La llamada tuvo lugar en Nevada, Estados Unidos, y a partir de ese momento, se puso de relieve una enrevesada trama. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video para conocer todos los detalles de esta historia de amor, traiciones y mucha manipulación. El caso de Joe Stutzman Joe Stutzman nació en Estados Unidos, concretamente en la localidad de Altoona, estado de Pensilvania, en 1977. Algunas fuentes dicen que en el mes de octubre y otras fijan el mes de nacimiento en diciembre. Sea cual sea la fecha, esa diferencia para nada va a influir en su historia. En aquel momento, Altoona era una pequeña ciudad un tanto deprimida, que había vivido días de esplendor con el crecimiento de la industria ferroviaria, pero luego comenzó un periodo de declive. No hay mayores detalles de la vida temprana de Joe, pero se sabe que se enamoró en su adolescencia y fue correspondido. Así, durante los últimos años de la secundaria, tenía un noviazgo con una bella chica llamada Michelle. Ambos hacían una hermosa pareja a la que todos veían con un brillante futuro. Una vez graduado de la secundaria, buscó una forma de salir de su limitado entorno. Enlistarse en las Fuerzas Armadas, concretamente en la Fuerza Aérea, le pareció una buena manera de hacerlo. Y cabe decir que no se equivocó. Pero la vida tiene vueltas inesperadas y en 2002, Joe fue asignado para operar en la base Nellis de la Fuerza Aérea, ubicada en el estado de Nevada, a más de 2.000 kilómetros de su hogar y de Michelle. La carrera militar de Joe fue exitosa y pronto se convirtió en jefe de equipo. En cuanto a su vida personal, la cercanía de la base Nellis con Las Vegas trajo mucho entretenimiento al apuesto y exitoso joven que aún no cumplía los 25 años. Pero la llamada ciudad del pecado también devolvió a la vida de Joe la ilusión del amor. Los polos opuestos se atraen. Una noche saliendo de una discoteca en Las Vegas, Joe conoció a una bonita joven llamada Brandy Norfleet y de inmediato surgió entre ellos una fuerte conexión. Brandy, originaria de Las Vegas, era una chica alegre, conversadora, cariñosa y la atracción mutua fue imposible de detener, pese a que ambos no podían tener un pasado más distinto. Contrario a la familia estable y cariñosa en la que se había criado Joe, el entorno familiar de Brandy fue bastante caótico. Sus padres se separaron cuando ella era aún una niña y se quedó con su madre, Debra Ann Merritt Norfleet, que tampoco fue demasiado estable. La mujer realizó distintos trabajos, en ocasiones en horarios difíciles. Para sumarle más elementos a la inestabilidad en la vida de la pequeña Brandy, se mudaban con frecuencia y siempre estaban al borde de la hambruna, ya que los ingresos de Debra apenas daban para llegar al final de cada mes. Uno de los motivos por los cuales el dinero no alcanzaba era que la mujer tenía algunas adicciones. Con esta situación, tras algún tiempo, terminó poniendo a la niña al cuidado de su abuela. Brandy logró culminar el bachillerato y quizás esa base educativa la ayudó a enfrentar la mayoría de los problemas de su vida. Además, desarrolló una personalidad encantadora. Todos la consideraban una joven colaboradora, siempre dispuesta a ayudar desinteresadamente a quien lo necesitara. Varios años después de la separación, el padre de Brandy volvió a contraer matrimonio, y de esta nueva unión nació un niño al que llamaron Aaron. Brandy se ilusionó mucho con su nuevo hermano, y siempre estaba pendiente de él. Lamentablemente, la alegría no duró mucho tiempo, pues el pequeño padeció una enfermedad que los medios no especifican, pero que acabó con su vida cuando apenas tenía dos años. En ese momento, Brandy tenía 18 años, y la pérdida de su hermano la afectó muchísimo. Cabe destacar que en varios de los relatos que encontramos sobre la vida de Brandy, se afirma que además de estos problemas con el estilo de vida de su madre y la tragedia de su hermano, la chica en algún momento fue abusada, pero ninguna reseña menciona detalles de lo sucedido. Estando la chica en ese proceso de duelo, fue cuando conoció a Joe, y el amor entre ambos marchó a toda velocidad. Al año siguiente, el 14 de junio de 2003, Joe y Brandy contrajeron matrimonio y se mudaron a un vecindario residencial, al norte de Las Vegas, cerca de la base Nellis en la cual estaba destacado él. Sin embargo, no pudieron disfrutar de una larga luna de miel y tampoco de la feliz convivencia de unos recién casados, porque solo 10 días después, Joe fue enviado a una larga misión en el exterior, de la cual regresaría al año siguiente, 2004. Pero retomaron el romance justo donde lo habían dejado. Tiempo después, Todd Gargack, un amigo de Joe, recordó lo feliz que se encontraba su compañero con Brandy y afirmó que siempre que estaba con ella, Joe tenía una gran sonrisa en su rostro. Más pronto que tarde, la joven pareja estaba en la dulce espera de su primer hijo, un niño que llegó al mundo en agosto de 2005 y al que llamaron Aaron, posiblemente en memoria del hermano fallecido de Brandy. Con una familia en expansión a su cargo, Joe buscó la manera de mejorar sus ingresos, por lo que decidió retirarse del servicio militar. Los sólidos conocimientos adquiridos durante su estancia en la Fuerza Aérea le abrieron la puerta a un excelente empleo. Obtuvo un trabajo como contratista militar independiente, algo que de inmediato triplicó sus ingresos. Como es frecuente, buenos ingresos traen aparejados trabajos exigentes, y el caso de Joe no fue la excepción. Sus nuevas obligaciones lo llevaron a viajar con frecuencia y por periodos prolongados al extranjero. En ocasiones estuvo en zonas de guerra como Irak y Afganistán. Sin lugar a dudas, esto representaba un sacrificio. No solo para Joe, sino para la pareja. Pero el joven padre estaba convencido de que, tras algunos años de esta severa rutina, podría consolidar una base monetaria importante que garantizara una muy buena vida para su esposa y su hijo, que en aquel momento eran lo más importante en su vida. Joe no tenía dudas de que estaba haciendo lo correcto. Todo tiene un costo y a veces es muy alto. Para Joe, todo estaba calculado, pero quizás el joven no sopesó bien el impacto que la separación podría tener en su familia, y en particular en su esposa Brandy. Casi sin darse cuenta, en cada uno de sus prolongados viajes, el matrimonio comenzaba a desmoronarse. Brandy resentía la lejanía de su marido. A pesar de estar ocupada en el cuidado de Aaron, se sentía sola y luchaba contra la depresión. Deseosa de encontrar compañía, no pasó demasiado tiempo para que la joven madre comenzara a juntarse con un grupo de adolescentes alborotadores que la acompañaban mientras Joe estaba fuera, y que se convirtieron para ella en una especie de familia sustituta. No encontramos información de si la situación fue conversada en pareja. Pero lo cierto es que Brandy buscó la manera de llenar el vacío que quedaba en su vida cada vez que su esposo se iba de viaje. Y lamentablemente, su solución no fue la mejor. Comenzó a relacionarse con un grupo de chicos mucho más jóvenes que ella y con hábitos no muy sanos. Más pronto que tarde, la casa de los Statsman se convirtió en el punto de reunión de una manada de chicos a los que Brandy no solo les prestaba atención y un sitio donde reunirse, sino que también les complacía caprichos. Así, la cuenta bancaria de la familia, que con tanto esfuerzo alimentaba a Joe, comenzó a servir para sustentar desenfrenadas reuniones aderezadas con alcohol y drogas. Según se pudo conocer más tarde, muchos de los asistentes a las alocadas reuniones en la casa de los Statsman se identificaban como yúgalos y yugalettes, como se hacen llamar los y las seguidoras del grupo de hip-hop ICP, Insane Clown Pose o Banda de Payasos Dementes en castellano. Dicha agrupación, integrada por los raperos Joseph Bruce y Joseph Utzler, producía piezas que se enmarcaban en el subgénero de hip-hop llamado Horrorcore, basado en letras e imágenes con temas de terror y oscuras. Cabe destacar que a pesar del desacuerdo de los admiradores de este grupo, en 2011 el Buró Federal de Investigaciones, FBI, en su Evaluación Nacional de Amenazas de Pandillas, clasificó a estos grupos de fanáticos como una pandilla. Aquí no vamos a ponerles calificativos, pero lo cierto es que, a decir de los vecinos de la familia Statsman, la casa se había convertido en un centro de disturbios. De allí entraban y salían jóvenes a cualquier hora de la noche, generando ruidos molestos y alteraciones de la paz en la zona. Las desenfrenadas fiestas solamente cesaban mientras Joe se encontraba en casa. En esos días, para los lugareños todo era paz y tranquilidad, pero en sus prolongados viajes de trabajo, la ruidosa circulación de jóvenes se reiniciaba. Las fiestas terminan y comienza el horror. Sin embargo, este tipo de secretos a voces siempre terminan por ser expuestos y exactamente eso fue lo que sucedió a finales de 2007. En esa oportunidad, Joe regresó de uno de sus viajes de trabajo y descubrió que la cuenta bancaria, que con tanto sacrificio alimentaba, había sido sistemáticamente dilapidada por su esposa para financiar las interminables fiestas de ella y sus amigos adolescentes. Joe no toleró lo sucedido y, al parecer, le hizo saber a Brandy que, por su parte, la relación se daba por terminada. Incluso se supo que el hombre se puso en contacto con un abogado para que redactara los documentos del divorcio, en términos tan duros que, aparentemente, planteaban dejar a Brandy incluso sin la custodia de Aaron. Algunas versiones afirman que, a partir de ese momento, Joe retomó el contacto con su antigua novia Michelle y parecía que tenían planes de reunirse y reanudar los proyectos que en algún momento habían soñado. De acuerdo con los relatos de vecinos y conocidos, una vez que el hombre puso fin a la vida de desenfreno y gastos alocados de quien aún era su esposa, la casa de los Stutzmann se convirtió en un verdadero infierno. Brandy se transformó en una mujer constantemente agresiva. Las discusiones entre la pareja no cesaban y ella buscaba la manera de hacerle la vida imposible a Joe. Sus demostraciones de violencia llegaron a tal extremo que muchos amigos de Joe temían que ella le quitara la vida. La situación de constante conflicto se prolongó durante más de un año, hasta que, tras una fuerte pelea, Brandy abandonó el hogar y se fue a la casa de una amiga, llevando consigo a su hijo. Con este panorama llegamos al domingo 7 de noviembre de 2010, cuando, al mediodía, Brandy regresó a la casa donde había vivido con Joe. Pocos minutos después, salió corriendo despavorida. Su ropa estaba ensangrentada y acudió a la casa de una vecina, completamente desesperada, diciendo que Joe había fallecido. Su vecina le preguntó qué había pasado y si había llamado a emergencias, pero Brandy no lograba explicar la situación. Fue entonces cuando la mujer tomó el teléfono e inició la conversación con el personal del 911. De inmediato se trasladaron al lugar unidades policiales, de investigación y de asistencia médica. Tras examinar el cuerpo, declararon a Joe Stutzman, de 32 años, fallecido en el sitio. Las autoridades que asistieron a la casa de la pareja calificaron la escena como espantosa. El cuerpo de Joe fue encontrado boca arriba en el área de la cocina, apenas a un par de pasos de la puerta de vidrio que daba hacia el patio trasero de la vivienda. A su alrededor había un perímetro de cerca de dos metros en los que todo estaba manchado de sangre. Era evidente que Joe había sido atacado con un arma blanca, pues presentaba múltiples heridas cortantes y penetrantes, básicamente en el tronco, los brazos y los hombros. Las lesiones eran tan profundas que evidenciaban la furia con la que fue agredido. Otro detalle escalofriante era que el dedo anular de su mano izquierda había sido amputado. Ni el dedo ni su anillo de bodas fueron encontrados en la casa. El equipo de análisis de escena del crimen tomó el lugar. Permanecieron allí durante horas y en los días siguientes, buscando pistas que pudieran orientar a los investigadores para dar con él o los responsables del terrible crimen. Sin embargo, no encontraron el arma usada en el ataque, ni huellas de pisadas. Más tarde, los especialistas confirmaron que no había rastros de ADN o huellas dactilares de interés en la escena. Tampoco hallaron señales de que la casa hubiese sido revisada o que faltara algo. En consecuencia, llegaron a la conclusión de que el móvil de la agresión fatal no fue un robo que salió mal. Lo único que los investigadores tenían era el cuerpo salvajemente lastimado de Joe. Mentiras y más mentiras. Entretanto, los funcionarios policiales llevaron a Brandy a la comisaría con la finalidad de interrogarla en busca de pistas sobre lo sucedido. En su conversación con los investigadores, Brandy, que aún estaba visiblemente afectada, relató que en los últimos tiempos ella y Joe habían tenido una serie de discusiones y que la noche anterior al descubrimiento del cuerpo, nuevamente se habían enfrascado en una disputa. Molesta por la situación, al final, ella decidió llevarse a su pequeño hijo e irse a dormir a casa de una amiga. Contó que esa mañana ella regresó a la casa para hablar con Joe y tratar de arreglar las cosas entre ellos. Fue así como encontró el cuerpo sin vida de su esposo en la cocina del hogar. Según la historia de Brandy, en los últimos tiempos había tenido problemas en su matrimonio, pero no dijo nada del impasse por los ahorros que ella malgastó. Cuidando su imagen, afirmó que ella había sido víctima de violencia doméstica y su pareja la había sometido a un recurrente abuso emocional. Sin embargo, señaló que nada de lo que había sucedido entre ellos justificaba que acabara con la vida de Joe, el padre de su hijo. Adicionalmente, indicó que Joe pasaba poco tiempo en la casa y que no sabía que hubiese tenido problemas con nadie o que alguien quisiera hacerle daño. Por supuesto, los investigadores no confiaban solo en la palabra de la viuda y buscaron los registros de la mujer y encontraron información muy interesante. Sí parecía existir una historia de abuso entre la pareja, pero el agresor no era Joe. Según los registros, en julio de ese mismo año, Brandy fue arrestada por cargos de abuso doméstico y esa no fue la única vez. Existía un par de antecedentes más de situaciones similares, y el último se había producido apenas dos días antes del fallecimiento de su esposo. En esa oportunidad, la mujer chocó el auto de su pareja, tras lo cual fue nuevamente detenida. Con esa nueva información en su poder, los detectives decidieron confrontarla con los hechos. Al verse presionada por los investigadores para saber si alguien había tenido problemas con su marido o alguna razón para hacerle daño, Brandy mencionó el nombre de Jeremías Meriwether, un joven de 19 años. Jeremías era uno de los tantos adolescentes que solían acudir a casa de los Stutzman mientras Joe se encontraba trabajando. Era parte de los que se beneficiaban de las largas veladas de desenfreno. Según Brandy, ella y Jeremías habían desarrollado una relación prácticamente de hermanos, y el chico era su paño de lágrimas, pues era a él a quien le contaba los problemas de su matrimonio. Aunque fue ella misma quien lo mencionó y dijo también que Jeremías se mostraba muy protector con ella, luego dijo que no creía que el joven hubiese tenido nada que ver con la defunción de Joe. Lo que la mujer no sabía era que los investigadores le llevaban siempre un paso adelante. Para ese momento, también habían conversado con los vecinos de Brandy para saber si habían escuchado algo extraño esa noche. Fue entonces cuando se enteraron de que los ruidos eran cosa común en la residencia de los Stutzman. Todos tenían relatos acerca del comportamiento de la mujer mientras su esposo se encontraba fuera en alguno de sus viajes de trabajo. Relataron que esa residencia se había convertido en una mezcla entre una casa de fiestas y un albergue de mala muerte, que en las noches se llenaba de jóvenes con música a todo volumen. También aseguraron que consumían alcohol y drogas con la anuencia y, de hecho, con el patrocinio de Brandy. Para los investigadores, la viuda lucía cada vez más sospechosa y continuaron presionándola en interrogatorios. Esa estrategia comenzó a dar frutos cuando Brandy empezó a dar versiones distintas de lo sucedido, aunque sin admitir su participación en el ataque fatal contra su marido. La mujer afirmó que, alrededor de las 4 de la madrugada del Día de los Hechos, Jeremías, con la ropa manchada de sangre, se había presentado en la casa de la amiga con la cual ella se estaba quedando. El joven le contó que había ido a buscarla a ella en la residencia que compartía con Joe y que ambos sostuvieron una pelea en la cual él lo había atacado con un cuchillo hasta dejarlo sin vida. Tras la grave acusación hecha por Brandy, Jeremías fue citado a declarar ante las autoridades. Era un chico de 19 años, alto y fuerte. Al principio negó toda participación en el crimen, afirmando que había estado en su casa toda la noche. Pero cuando los oficiales de policía lo enfrentaron con las declaraciones que había dado su amiga, finalmente cambió su versión. Aceptó que alrededor de las 2 de la madrugada, él había ido a confrontar a Joe y justificó su actuación al asegurar que él también había sido víctima de abuso doméstico en su vida y que estaba molesto porque Brandy afirmaba que el hombre la maltrataba. Jeremías admitió que esa madrugada llegó a la casa de Joe y tocó la puerta, pero nadie contestó. Entonces dio la vuelta, quitó una mampara trasera y accedió al patio. Jeremías les dijo a los detectives que había llevado consigo un cuchillo y que Joe abrió la puerta del patio, también con un cuchillo en la mano. Según este primer relato, Joe le preguntó qué estaba haciendo en su patio y luego lo atacó con el cuchillo. Se enfrascaron en una pelea que llevó al deceso del esposo de su amiga. Si bien admitió el hecho, aseguró que había actuado en defensa propia. Sin embargo, cuando fue examinado por los forenses, no pudieron encontrar ni el más mínimo rasguño, ni siquiera un golpe reciente. Una de las adolescentes amigas de Brandy y ha sido asistente a las fiestas en su casa, contó a la policía que, en una de las tantas celebraciones, la anfitriona afirmó delante de todos que desearía que su marido falleciera. Tras esas palabras, en el grupo de alborotados chicos hablaron de la posibilidad de quitarle la vida y las potenciales formas de hacerlo, pero la chica aseguró que jamás imaginó que alguno llevaría a la práctica semejantes planes. En medio de todo ese proceso, la historia de Brandy seguía cambiando. Admitió que había compartido sus problemas matrimoniales con la tropa de jóvenes que se reunía en su casa, y que Jeremías se había sentido realmente molesto. Pero dijo que, tanto él como el resto del grupo, solo hablaron de planes para asustar a Joe, o para entrar a la casa a robar. En otra versión, afirmó que la noche de los hechos, pese a estar peleada con Joe, ella había ido a la casa a buscar pañales para su hijo. Después, dijo que había ido solo para saber cómo estaba todo en la casa. A medida que añadía detalles, la mujer complicaba más las cosas. Llegó a decir que en aquella fatídica madrugada había acompañado a Jeremías hasta las cercanías de la vivienda, y lo había esperado en el auto. Afirmó que cuando el joven regresó estaba manchado de sangre y le confesó que había acabado con la existencia de Joe, pero en un acto de defensa propia. Brandy admitió que no llamaron a emergencias y, por el contrario, se fueron a dormir. La historia seguía sin calzar para las autoridades, que no se dieron por vencidas hasta llegar a la verdad de lo sucedido. Jeremías seguía sosteniendo la tesis de la defensa propia, pues él solo quería enfrentar al hombre por los supuestos maltratos contra su esposa. Al final se dio ante la presión y le dio a los interrogadores la ubicación de una bolsa, donde había escondido tanto el arma usada en el ataque como sus ropas manchadas de sangre. Cuando los investigadores recogieron la bolsa, encontraron dentro un pantalón de jean y una franela manchados de sangre, pero además había un par de guantes, una máscara negra de protección de hockey y el arma, un cuchillo con puño americano de bronce. Para la policía estaba claro que nadie se viste de esa forma si solo va a hablar con otra persona. Poco después, las pruebas de laboratorio confirmaron que la sangre encontrada en esas piezas era la de Joe. Los detectives estaban convencidos de que el joven no había actuado por su cuenta, por lo que continuaron profundizando la investigación y descubrieron que, con la muerte de Joe, Brandy cobraría una póliza de seguro de vida por la nada despreciable cantidad de 213 mil dólares. Además se quedaría con la casa y con su hijo. Con estos y algunos otros detalles que mantuvieron en reserva, los investigadores detuvieron a Jeremías y a Brandy, que finalmente fueron acusados por los cargos de asesinato con arma mortal, robo en posesión de arma mortal y robo con uso de arma mortal. Ambos quedaron detenidos, sin derecho a fianza, en el centro de detención del condado de Clark. El pequeño Aaron, que para entonces tenía cinco años, quedó al cuidado de su abuelo materno. El final de la historia aún estaba lejos. El inicio de los juicios contra Jeremías y Brandy estaba pautado para mediados del año 2011. Sin embargo, por lo que pudimos confirmar en las reseñas de prensa, los procesos sufrieron varios retrasos por motivos que no encontramos. El proceso judicial contra Jeremías se había iniciado en el año 2016, pero estaba a la espera de sentencia en 2017. El joven había llegado a un acuerdo con la fiscalía declarándose culpable de los cargos imputados y aceptando testificar en el juicio contra Brandy a cambio de recibir una sentencia reducida. De hecho, sería el testigo estrella de la fiscalía. La mujer corría el riesgo de recibir una sentencia a muerte por haber convencido a Jeremías para que acabara con la vida de su esposo. Finalmente, fue en enero del año 2017 cuando Brandy tuvo que enfrentarse a la definición de su futuro en un juicio. La fiscalía, en los alegatos de apertura, se refirió a la acusada como la tentadora, que convenció a un joven influenciable, que además había desarrollado sentimientos amorosos por ella, de que su esposo era un maltratador, que abusaba tanto de ella como de su hijo, y le hizo creer que, si Joe desaparecía, todo estaría bien. En las audiencias del juicio contra Brandy atestiguaron también varios vecinos de los Stutzmann, dando cuenta de la vida desenfrenada que llevaba la acusada en los periodos de tiempo en que su esposo se encontraba en el extranjero trabajando para asegurar un futuro de bienestar para su pequeña familia. Y tras todas esas intervenciones, llegó el momento del testimonio de Jeremías, la pieza clave del proceso. El joven, que para ese momento tenía casi 26 años, se había declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y robo. Subió al estrado para afirmar que había extinguido la brillante vida de Joe porque Brandy quería que lo hiciera. Jeremías contó que Brandy lo convenció de perpetrar el crimen y le aseguró que con eso salvaría a su familia. Relató que el día de los hechos, la acusada acudió más temprano a la casa, con la excusa de buscar unos pañales para su hijo. Pero dijo que se las había arreglado para darle a Joe unas pastillas para dormir, como una forma de facilitar el trabajo que más tarde haría Jeremías. Desde el estrado, el joven interrogado por el fiscal relató los antecedentes y lo sucedido el día en que puso fin a la vida de Joe. Vestido con las ropas que luego fueron encontradas, guantes y una máscara de hockey que le cubría todo el rostro. Jeremías fue llevado por un amigo, en un Chrysler PT Cruiser, hasta la casa de los Statsman. Al llegar ahí, se coló por el patio trasero de la vivienda y los dos perros de la familia comenzaron a ladrar, pero lo conocían. Al parecer, Joe escuchó los ruidos e iba saliendo al patio con una linterna y un cuchillo, para averiguar de quién se trataba, cuando se encontró con el imponente intruso enmascarado que lo atacó. Ahora, déjame volver a... Entonces, tenías ese plan y la idea era de disparar, ¿verdad? Sí. Sí. Durante este momento, cuando todo este plan estaba pasando, ¿está diciendo qué sucedería entre tú, Aaron, y ella? Después todo el escenario fue terminado, siempre me hubiera con el truck y me hubiera un apartment. ¿Y qué tipo de weaponía se te hubiera utilizada? Un arma con las calles con las kniferas. Entonces, ¿cómo se metió en la baño, se ponía la hoja de la hoja, se ponía la hoja de la hoja de la hoja y se dice que es tu turno a salvar la familia? Sí. ¿Una idea cuántas veces se ha estado? Jeremías afirmó que no sabía cuántas veces había embestido con el cuchillo la humanidad de la víctima, aunque la fiscalía precisó que fueron 15 veces y recordó que el dedo anular de Joe nunca fue encontrado, al igual que el aro matrimonial. La acusación sostenía que fue llevado a Brandy como prueba de que el encargo había sido realizado. Jeremías aseguró que ese ataque era probablemente la cosa más aterradora que había hecho en su vida. En la sala del tribunal frente a los presentes, aseguró que le dolió mucho que Brandy lo acusara, teniendo en cuenta lo que ella había dicho que sentía por él y sabiendo, obviamente, que él estaba enamorado de ella. El joven se conmovió en el estrado al hablar de cómo aro lo llamaba tío Jeremías y al referirse a lo que creía que era amor mutuo entre él y Brandy. Afirmó que habían dormido más de una vez en la misma cama, aunque aseguró que no habían tenido relaciones íntimas. Él estaba convencido de que su relación con Brandy mejoraría si su marido estuviera fuera de la escena. A lo largo del proceso, también se supo que Brandy ayudó a esconder la ropa de Jeremías y envió mensajes de texto a su marido, sabiendo que estaba sin vida como parte de su plan para librarse de culpa. El capítulo final era hacer una escena dramática, tal como ocurrió al día siguiente, cuando fue a la casa y supuestamente se sorprendió al encontrar el cuerpo. Mientras hacía esta escena, su hijo estaba en el parque con el hombre que le había quitado la vida a su padre. También se escucharon los testimonios de algunos de los jóvenes que solían acudir a las colocadas fiestas en casa de los Stutzman. Según ellos, a menudo la acusada hablaba de lo buena que sería su vida sin Joe. Ella sería feliz y viviría de su dinero. A decir de la fiscalía, seguramente se refería al seguro que cobraría por la desaparición física de su esposo. Entretanto, la defensa de Brandy aseguraba que ella nunca mostró intenciones de cobrar el seguro y que Jeremías acabó con la vida de Joe porque estaba enamorado de la mujer. Finalizadas todas las participaciones y antes de que las partes presentaran sus alegatos finales, Brandy, que no subió al estrado para testificar, dirigió unas palabras a los presentes en el tribunal. En esta audiencia también se escucharon las declaraciones de los familiares de la acusada que fueron tomando el estrado pidiendo clemencia. Afirmaron que la infancia y la educación de Brandy habían sido trágicas, que de niña había sido abandonada y durante la adolescencia agredida sexualmente. Su hermana, Jamila Merritt, aseguró que su familia y su crianza fueron disfuncionales, y desde el estrado, Debra Merritt, madre de la acusada, asumió con dolor su responsabilidad por la persona en la que se convirtió su hija. La madre de Joe no pudo asistir al tribunal por problemas de salud, pero remitió una carta que fue leída en la audiencia. Llega la hora de pagar. Finalizadas las audiencias, el jurado de 12 personas se retiró a deliberar y a su regreso, declaró a Brandy Stutzman culpable de los cargos que se le imputaban y recomendó que fuera condenada a prisión de por vida por la muerte de su esposo el 7 de noviembre de 2010. Poco tiempo después, el juez ratificaría esta sentencia, condenándola a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad condicional. Brandy actualmente está encarcelada en el Centro Correccional de Mujeres Florence McClure. Por su parte, una vez cumplido su parte del acuerdo, Jeremías Merriweather fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo cumplimiento de 21 años para solicitar la libertad condicional. Se ordenó su reclusión en el Centro Correccional Lovelock de Nevada. Podría decirse que se hizo justicia, pero eso no cambia la realidad de que un joven profesional, exitoso y valioso, perdió la vida y un pequeño niño se quedó prácticamente huérfano. Esta, sin lugar a dudas, es una de esas historias en las cuales no hay ganadores. Como dato interesante, antes de finalizar este video, les contamos que, de haber sido condenada a muerte en ese momento, Brandy hubiese sido la única mujer en el corredor de la muerte en Nevada. La anterior fue Joyce Ford, quien en 1982 recibió esa sentencia tras acabar con la vida de seis personas y herir a otras 23 al conducir con su auto sobre una acera en la localidad de Reno. La sentencia de Joyce no llegó a cumplirse y la mujer falleció en prisión en el año 2005 a los 75 años.